Amado sea tu nombre, Padre de la gloria de los cielos. Dios, bueno, maravilloso Dios, que moras en las alturas de los cielos, aquí estamos reunidos una vez más, Señor, para darte alabanza, adoración y darte el primer lugar, Señor. Aquí el protagonista principal eres tu Señor. Inclina ahora tus oídos, oh Padre, a nuestra oración. Dios, te estamos dando el primer lugar, Señor. Señor, mire este tema que vamos a hablar. Te pedimos en estos momentos, oh Padre, que tú seas nuestro director, nuestro principal maestro para edificación. Y los demás hermanos que vienen de camino, apresura sus pasos y cuídanles. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, amados hermanos, estamos aquí reunidos con el fin de hablar del tema de la salvación. La idea fue del hermano Arturo y del hermano Israel. Ustedes me pidieron cortesmente que yo colabore. No, no fue de Carlos. No, 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 fue de Arturo y de Israel. Pero yo me involucré en la conversación. Yo lo vi a ellos conversando. Carlos solamente es fácil y de decir, no que fuera aquí. Pero realmente la idea fue de Israel y de Arturo. No, Arturo principalmente. Arturo principalmente. Continúo yo mal, también. Segundo. Segundo. Bueno, lo primero es que abramos nuestros corazones y dejemos que sea la Biblia que hable, el texto. Dejemos a un lado la formación que nos dieron en la iglesia. Aquí no venimos a enarbolar la organización a la cual pertenecemos. Todos pertenecemos a una organización diferente. No, eso va a un lado. Ahora, ahora vamos a dejar que sea el texto que hable. Queremos darle la bienvenida a la hermana Elizabeth. Gracias. Elizabeth, gracias por estar aquí con tus dos niñas. Preséntate, dile algo a los hermanos. ¿Qué iglesia asistes? Mi nombre es Elizabeth. Voy a la congregación Jesucristo de Llama. Ella es su minocina, Laura y Ismael. A sus órdenes. Ya no hay duda. Elizabeth, tú me dijiste que las dos niñas van a participar ahora. ¿Tú quieres que ellas participe? ¿Cuál es tu nombre, mi hija? Laura. Laura. Qué bien. ¿Qué día el tuyo es? Liz Mario. Liz Mario. Y ustedes van a participar también, ¿verdad? Claro. Bien. Entonces, él es Carlos, ya ustedes lo conocen. Él es Israel. Él es Víctor. Ella es su esposa Keila. Yo soy Stalin. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué más? Vamos a comenzar al que llega Arturo. Sí. Vamos a comenzar. Señores, ¿qué es la salvación? La salvación realmente es un tema, es el epicentro de lo que somos como creyentes. Yo soy salvo. ¿Cómo yo saber si soy salvo? Entonces, ese es el epicentro. Ese es uno de los temas más importantes. Sea un tema importante en la palabra de Dios, es el tema de la salvación. Yo felicito a Israel. Israel, si tú tienes que decir algo para comenzar, puedes hacerlo. Porque la idea fue tuya y de Arturo. Yo voy a repetir los turnos, pero yo quiero que tú arranques. ¿Por qué te inquieto traer ese tema? Para que arranquemos de una vez. Y comencemos a exponer. Porque aquí hay escuelas de interpretación distintas. De cómo ver el aspecto salvífico en la palabra de Dios. Y entonces, quiero oírte hablar por eso, Israel. Que tú digas por qué te interesó ese tema, junto con Arturo. Bueno, este es un tema que trasciende lo que somos nosotros. Como ya todos sabemos, este es un tema que se ha hablado y debatido por muchos años. Un tema de, específicamente, no el tema de la salvación en el sentido general. Sino la salvación a través de una elección soberana e incondicional de Dios. O la salvación a través de una decisión del hombre al llamado de Dios. Esas tal vez son las dos posiciones. No voy a inclinarme por carminismo y, como dice Mano Carlos, ni arminianismo. Porque, como yo le decía también en una ocasión en el grupo, no necesariamente todo el que apoya la doctrina de la predestinación, la voy a llamar así, o la doctrina de la gracia, necesariamente se circuncribe a todo lo que Calvino expuso. Y lo mismo también con el tema de Arminio. Todo el que está en contra o del otro lado de la posición de la doctrina de la gracia, se circuncribe a todo lo que Arminio dice. Por eso yo estoy de acuerdo en que tú no tengas que ser ni calvinista ni arminiano. Sino expresarlo de esa manera. Lo que yo he visto a través del estudio de la palabra es que ciertamente hay un plan de Dios de salvar a su creación corrompida. Ese plan viene a través de un accionar de Dios. Hablando ya en el Nuevo Testamento, a través de la muerte de Jesucristo, ese era el fin del plan, ahí se consumaba todo lo que iba a ser el plan de la salvación. Y a través de esa muerte, Él provee la salvación a los hombres. Ahora, ¿cómo los hombres obtienen esa salvación? La Biblia también habla de que es el hombre confesando sus pecados y aceptando esa salvación de parte de Dios, o como nosotros decimos aquí coloquialmente, aceptando a Jesucristo. Así el hombre obtiene la salvación. ¿Qué pasa? Hasta ahí todos vamos, creo que de acuerdo. ¿Dónde vienen los conflictos? ¿En qué lleva al hombre a tomar esa decisión? Una posición, que es la doctrina de la gracia, entiende que aunque es el hombre que toma esa decisión, en su interior no es su decisión, sino que Dios primero tiene que poner en el hombre ese deseo de decidirlo, poner el querer y el hacer. Y la otra posición entiende que el hombre, tal vez de una forma parecida, al escuchar la palabra, esa palabra lo confronta y es convencido, y él tiene esa capacidad de tomar esa decisión o de no tomar esa decisión. Claro. Podríamos comenzar a citar pasajes, pero como fue una introduccioncita, yo simplemente quiero dejarlo hasta ahí ahorita. No, no, no. ¿Ahorita? Yo considero que ya puedes ir comenzando a citar. ¿Podemos comenzar? Sí, porque el tiempo avanza y vamos a ganar tiempo. Vamos a entrar en este tema como la tambora, de una vez frente y comiendo. Emanuel Isabel, le sugiero... ¿Qué tiempo vamos a tener? Le sugiero... Porque será una introducción cita para que todo caiga. De cada quien, para entonces, se le dé el tiempo de los pasajes que cada quien entienda para que no sea el mundo. Claro, Emanuel Isabel, brevemente, ¿qué usted ha aprendido? ¿Qué es la salvación? ¿Y qué usted opina? ¿La salvación se conserva o se pierde? Deme su posición, lo que usted le ha enseñado, lo que usted sabe sobre ese tema. Puede hablarlo con libertad. Yo pienso que la salvación se pierde. Dame un caro. ¿Por qué? Dame un caro. Porque, por ejemplo, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Nosotros creemos. Y cuando nosotros creemos, entonces, estamos haciendo su voluntad. Pero, automáticamente, dejamos de hacer la voluntad de Dios, ya no somos salvos. Por ejemplo, un padre tiene a su hijo, el ser hijo y padre no se pierde. Pero sí, cuando el hijo desobedece, ya el padre, aunque el hijo sigue siendo hijo, él lo ve, pero como un hijo desobediente. ¿Y las niñas tienen algo que decir? ¿Qué es lo que tú querías decir, mija? Yo pienso que el término de la salvación está constituido y hecho y por Dios, porque Dios es el término de la salvación. Si crees en Dios, entonces ella es salvo. Por eso hay que creer en Dios. Ay, qué linda. Dios bendiga a esa niña. Qué linda. ¿Y tú, mija, qué piensas de la salvación? Yo pienso que la salvación no la obtiene por medio de Jesucristo, pero también pienso que los hechos que hacen tienen que ver con eso, con la salvación, porque si uno hace hechos malos, o sea, si uno roba o mata, uno no tiene salvación. Exacto. Es así. Israel, Arturo, como la idea fue de Alemano Israel, la inquietud de la nación de Alemano Israel, yo sé que usted está llegando a Aracaliente, tuvo un día un mes de estrellado, le fue a la cárcel, pero dado que, partiendo de que la idea fue de ustedes dos, considero que ustedes pueden comenzar con un intro. Ya Israel hizo un intro, que fue lo que lo movió a él a pedir el tema, y usted también puede hacer lo mismo, Manuel Arturo, aunque no se ha desarrollado una vez, pero por lo menos a nivel de introducción. Usted decía, y usted se aprecia, y por ahí seguimos entonces, con Carlos, Víctor, y yo termino. Y por ahí seguimos entonces. No, inicié con Víctor. Víctor, Víctor, pues adelante entonces. Yo estoy llegando ahora. Sí, para terminar. A mí me gustaría, no quisiera volver a introducir el tema, creo que todos estamos de acuerdo con el tema de que la salvación es por Cristo, y solamente a través de Cristo, que la salvación se obtiene a través de la fe. que es por gracia, que es un don inmerecido, y que si no es por Cristo, y si no crees con Cristo, entonces no eres salvo. Entonces no quisiera, como que yo, ver sobre monado, ya hay algunas particularidades que anoté, sobre que se pierden. Entonces tendríamos dos puntos principales que tenemos que estar, de quién es la elección de ser salvo. Y, o que de quién depende, que un hombre sea salvo, depende de él, o depende de Dios, enteramente de él, enteramente de Dios, 50% de él, 50% de Dios. Y si se pierde, o no se pierde, tengo un punto aquí, que si dejamos hacer la voluntad de Dios, se pierde, por lo que la señora indicó. que esa salvación, la joven indica, que tiene que ver con los hechos, que si bien es cierto es por fe, pero también, tenemos que hacer ciertos tipos de obras, así lo veo, para uno ser salvo. y al final, creo que todos estamos de acuerdo, con el que tiene el billete. Entonces, después cuando me toque mi turno, yo desarrollaría todo. Lo veo bien, hermano, ¿usted quiere decir algo? Hermano Carlos. Bueno, la posición mía es, no se inclina ni a una balanza ni a otra. Yo he escuchado mucho, que se menciona mucho el asunto de las escuelas, y yo, honestamente, no he participado en ningún curso teológico, no he hecho ningún instituto bíblico. Yo me circuncribo a lo que puedo decir, leerle la palabra, y hacer mi razonamiento, obviamente pidiéndole al Señor que, que sea su voluntad, que sea el que, que me dé entendimiento, y yo estoy abierto, siempre lo he dicho, estoy abierto a profundizar en los temas, y a evaluar las posiciones, para ver, que dice la Biblia en su justa medida, es decir, no soy de los que creo, que un versículo 2, o dos versículos, me van a determinar, lo que significa la salvación, porque yo entiendo, que desde el principio de la Biblia, desde el principio de los tiempos, Dios quiere salvar su creación, y desde el principio de los tiempos, yo veo que la gente, rechaza, esa salvación que Dios insistentemente, a través de sus profetas, ha querido hacer cumplir, y la salvación final, que es donde se, donde se consume, se consuma todo, es a través del plan de Dios, con su Hijo Jesucristo, viniendo a la tierra, y dándose por, según, algunos versículos que he podido leer, dándose como salvación, hacia todos los hombres, ahora bien, estamos aquí para, entender, si todos los hombres, son, todos los hombres, una parte de los hombres, que son elegidos, es posible, o si todos los hombres, son todos los hombres, que puedan aceptar, la salvación de, de Jesucristo, a través del creer, que también es posible, y yo entonces, pasaré igual, igual que los demás hermanos, a tocar, algunos pasajes bíblicos, algunos, algunos versículos, que pueden, sustentar, tanto una posición, como otra, para entonces, en definitiva, irnos de aquí, con una idea, un poquito más clara, y poder seguir estudiando, sobre este tema. Bien, mi padre, yo entiendo, que el libro de fe, en Efesios, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, si leemos Efesios 1, 6, habla, de un tema, muy importante, que es, que nosotros fuimos, escogidos, para alabanza, de la gloria, de su gracia, con la cual, nos hizo aceptos, en el amado, que hizo sobreabundar, para con nosotros, en toda sabiduría, e inteligencia, en el contexto, que Pablo está hablando, es en el contexto, de la redención, en Cristo, y por ende, termina, en el acto salvífico, yo considero, el 50-50, hay un 50%, que viene de parte de Dios, y hay un 50%, donde el hombre, tiene también, que poner de su parte, yo entiendo, que el plan, el plan eterno, el plan eterno de Dios, y su interés, siempre ha sido, en que el hombre, sea salvo, no obstante ello, no me voy, y no me inclino, por la posición, el postulado, de que, Dios es quien, escoge el hombre, y que el hombre, se quede de brazos cruzados, simplemente, ya, como Dios es el que escoge, él es el que tiene que hacer todo, no comparto esa posición, yo entiendo, que si bien es cierto, de que Dios escoge, también el hombre, tiene la libertad, de escoger, a cual Dios, va a servir, y por ende, la salvación, viene de Jehová, pero el hombre, en el hombre, en el ser humano, está, aceptarla o no, es lo que yo considero, el 50-50, es mi posición, de manera que, en ese sentido, yo, entiendo, sencillamente, que es, un plan eterno, e inalterable, de que todo ser humano, está en el ojo de Dios, para que sea salvo, pero el hombre, tiene que mostrar, voluntad, disposición, y luchar por su salvación, trabajar, para eso, es mi miel de posición, Arturo, bueno, yo en público, no sé, pero nada, entiendo que, la, entiendo que, si estamos aquí, analizando el concepto, bíblico de la salvación, se entiende que, la obra, de Cristo en la cruz, fue suficiente, para rescatarnos, de la ira de Dios, recordemos, que el Salmo 7, 11, dice que Dios, fue justo, y que Dios, está irado, contra el impío, todos los días, eso no debe dar, una idea, de lo que realmente, es, cómo está el hombre, delante de Dios, cuál es su posición, delante de Dios, y es bueno, que también entendamos, en qué posición, caímos, después de Adán, después que Adán, peca, suma la raza entera, en el pecado, el hombre, pierde, vamos a decirlo así, los privilegios, de poder acercarse a Dios, y por eso, Dios tiene que mandar, a alguien, para que, podamos restablecer, la comunicación con Dios, eso es su lado, otro lado es, entender la profundidad, del pecado, si nosotros no entendemos, la profundidad del pecado, nosotros vamos a estar, tratando de ayudar a Dios, en lo que concierne, a la salvación, y, creo que es un concepto, que debemos evaluar, ok, la salvación, es por gracia, de principio a fin, o sea, que Dios, regenera al hombre, para que pueda querer en él, esto es un concepto, que casi no es entendido, entre nosotros, pero, Dios, en su gracia, en su misericordia, como dicen muchos, versículos bíblicos, Él determinó, desde antes de la fundación del mundo, a quien escoger, y quienes, realmente, se perderán por su pecado, en resumidas cuentas, esta es una obra de gracia, de Dios, desde principio a fin, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestras obras, de hecho, dice, Isaías, que es, nuestras obras son como trapo de inundicia, no pueden agradar a Dios, no podemos, prácticamente, hacer nada, de hecho, Romano también dice, capítulo 5, que nosotros somos enemigos de Dios, nosotros somos enemigos de Dios, esa es la naturaleza de nosotros, es bueno que nosotros entendamos nuestra propia naturaleza, para poder entender la gracia con la que se nos está salvando, la cruz de Cristo tiene poder, pero ese poder, se canaliza mediante el entendimiento de la escritura, que nosotros entendamos de él, si nosotros no apreciamos ese entendimiento, que es puramente por gracia, no vamos a considerar lo que Él hizo, por nosotros, la cruz de Calvario, yo creo que eso es eso, está muy claro, está muy claro su posición, muy entendido, quiero pedir algo, si Víctor, claro, violento, me gustaría hacer el primero, por favor, ok, bueno, el objetivo de esto, hay veces que uno puede tener un tono didáctico, o puede tener un tono controversial, y cuando hablo de controversia, no es la controversia, que a veces la palabra controversia, como que nosotros la vemos mala, o la palabra discusión, sino que hay veces que tú tenés un tono didáctico, y hay otras veces que tú tenés un tono de controversia, como el que te debate, entonces, cuando hay un tono de debate, hay poca misericordia, porque tú vas a presentar un argumento, y tú vas a defender tu argumento, o sencillamente aceptar que el argumento del otro es más plausible que el tuyo, más sin embargo, yo voy a ver como hago un misto, porque no sabía bien la naturaleza de lo que estamos, de cómo íbamos a estar tratando esto aquí, una de las cosas que nosotros debemos entender, con respecto a las salvaciones, y con respecto a todo lo demás, es que nosotros debemos definir los términos, por ejemplo, cuando nosotros decimos que la salvación se pierde, o el hombre elige ser salvo, o Dios elige salvar al hombre, muchas veces lo hacemos, pero todavía nosotros no comprendemos, y no definimos de manera clara, cuál es el concepto de la salvación, qué es la salvación, mucha gente entiende por salvación, solamente una parte de la salvación, que es lo que mayormente se discute, que es lo que es la justificación por fe, cómo Dios puede tratar a un pecador, o a una persona culpable como justo, cuando Dios dice en su palabra, que yo nunca tendré por inocente al culpable, y solamente a través de la fe, es que nosotros podemos ser considerados justos, en otra palabra, Dios transfiere la justicia de Cristo, a mi cuenta, y a Cristo entonces le transfirió en la cruz, todo mi pecado, pero solamente nos circunscribimos, y yo creo que tiene que ver mucho, por el tema mismo de la reforma, porque ese fue el tema crucial, que se trató en la reforma, la reforma no se trató crucialmente, el tema de la elección, tampoco el tema de la regeneración, ni el tema de la glorificación, sino que el tema principal, el moto principal de la reforma, fue la salvación, por medio de la fe, versus la salvación, por medio de las obras, que era lo que discutía, el catolicismo romano, el catolicismo romano, bien, la salvación, no es solamente justificación por fe, siempre vamos al tema de Juan 3,16, donde dice, que todo aquel que cree en Cristo, tiene vida eterna, y eso es salvación por fe, es justificación por fe, pero la justificación, es solamente una parte, de todo el proceso de la salvación, que es la que mayormente nosotros discutimos, se basa en que, yo soy un pecador, Dios no trata como inocente al culpable, por lo tanto, si Dios es justo, Dios no puede perdonar mi pecado, y se nos olvida eso, si Dios es justo, Dios no puede perdonar el pecado, ¿por qué? porque perdonar el pecado, es pasar por alto la culpa, y Dios como juez, que se ha violado su ley, que todo pecado, es infracción de la ley, Dios no puede perdonar, sin que castigue la culpa, ¿dónde entonces podemos nosotros, ver ese equilibrio, en que Cristo, en Cristo, Dios, puede perdonar el pecado, y Dios al mismo tiempo, hace justicia, en 2 Corintios 5, 21 dice, que al que no cometió pecado, por nosotros le hizo pecado, o sea, todo mi pecado, fue transferido a Cristo, de manera que yo fuera hecho, justicia de Dios, en Él, es decir, que cuando yo creo en Cristo, Dios me ve, como que yo nunca he cometido, un pecado, Él me ve, como que yo soy, 100% justo, no mediana gente justo, no, por mitad justo, yo soy 100% justo, porque si yo, Dios no me trata a mí, como 100% justo, yo no puedo ir a su presencia, después de ese proceso de justificación, viene lo que se llama, un proceso de adopción, en Juan 1, 12 dice lo siguiente, lo primero que debemos saber, es que Dios tiene un solo hijo, nosotros no somos, en esencia, nosotros no somos hijos de Dios, Dios tiene un solo hijo, Cristo se llama, el unigénito Dios, el unigénito, significa, el único hijo de Dios, cuando nosotros creemos en Cristo, y la justicia de Cristo, se aplica a nosotros, y el Espíritu Santo, mora en nosotros, entonces nosotros nos ganamos, o se nos otorga el derecho, de ser llamados hijos de Dios, en Juan 1, 12 dice, que a todos los que creyeron, a todos los que recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho, o la potestad, de ser llamados hijos de Dios, y el texto que leí a Stalin, de Efesios 1, creo que 16, del 1 al 16, dice, que Dios nos escogió, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha, y nos predestinó, para que nosotros seamos adoptados, es decir, nosotros somos hijos de Dios, porque Dios nos adoptó, y ahora nosotros pertenecemos a su familia, y como hijos adoptados, entonces recibimos los mismos beneficios, o los mismos derechos, que tiene el único hijo de Dios, y esa es la adopción, en todo el tema de la salvación, el otro punto es la santificación, en la santificación, en todo el proceso de salvación, Dios nos salva, pero Dios no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros vamos a seguir siendo pecadores, en nuestra carne, aunque en el espíritu, nosotros somos puros, puramente espirituales, pero físicamente, nuestros deseos, todavía están esclavos al pecado, por eso Pablo dice en Galatas, que los deseos de la carne, son contra los deseos del espíritu, o sea, en un cristiano verdadero, que mora en el espíritu de Dios, que ha sido regenerado, que ha sido justificado, comienza una batalla, entre la carne, y el espíritu, y todo aquel, y eso es bueno que nosotros lo sepamos, todo aquel, que no experimente esa lucha, entonces tiene que realizarse sencillamente, ¿por qué? porque se va a dar una lucha, entre la carne, y el espíritu, si la carne gana terreno, el espíritu pierde terreno, si el espíritu gana terreno, la carne tiene terreno, el incrédulo no tiene eso, porque el incrédulo no tiene el espíritu santo, morando en él, el último, es el proceso de glorificación, o lo que es la resurrección de los muertos, en el cual Dios nos da, un nuevo cuerpo, y ya nosotros vamos a tener, un espíritu puro, con un cuerpo puro, en una nueva creación, y ahí finalizaría, lo que es el proceso, de la salvación, Romanos 8, 8, 28, un texto muy famoso, como que lo sintetiza de esa manera, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados, conforme a su propósito, uno de los problemas que nosotros tenemos, con ese texto, es que lo malinterpretamos, porque creemos, que todas las cosas cooperan para bien, es que si yo estoy desempleado, o estoy enfermo, eso coopera para bien, porque en algún día, o voy a conseguir un empleo, o eso servirá para algo en mi vida, y eso Dios lo va a volcar, para algo en mi vida, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cuando leemos la Biblia, porque un texto, sacado de contexto, se convierte en un pretexto, tú tienes que saber, cuál es el bien, para que todas las cosas cooperan, hay un bien último, y el texto te lo dice, porque a los que el tema no conoció, ahí está, la elección de Dios, también los predestinó, a ser hechos conforme, a la imagen de su hijo, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó, a que se eran hechos, a la imagen de su hijo Jesucristo, ese es el bien, todas las cosas, obran para bien, para que nosotros seamos hechos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ese es el fin último, y de hecho, esa es la última etapa, de la salvación, nosotros, en primera vez Juan dice, que llegaron, no somos, todo lo que debemos ser, porque le veremos como él es, cuando estemos frente a él, y el que tiene esa esperanza en sí mismo, el que tiene esa esperanza en sí mismo, se purifica, llegará un momento en el cual, nosotros somos cristianos, somos espiritualmente puros, pero todavía no somos, lo que habremos de ser, porque seremos como él es, nosotros seremos tal cual, como el hijo de Dios, ahora mismo, la Biblia dice, que él es el primogénito, entre muchos hermanos, de acuerdo a la salvación, fue el primero, nosotros somos los que vamos a seguir, y ahí es que te culmina, el proceso de salvación, por lo tanto, cuando vean el texto, todas las cosas, obran para bien, es que todas las cosas, obran, para que yo sea hecho, conforme a la imagen de Jesucristo, las cosas buenas, y las cosas malas, dice aquí, también los predestinó, a ser hecho conforme, a la imagen de su hijo, para que él sea, aquí dice, el primogénito, entre muchos hermanos, a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó, ese es el proceso, general, de lo que es la salvación, eso es Romanos 8, del versículo 28, hasta el versículo 30, bien, nosotros, como le había dicho, por lo regular, tomamos en cuenta, solamente la parte, que tiene que ver, con la justificación, pero se nos olvida, que nosotros tenemos que, debe haber una elección, debe haber una regeneración, debe haber una justificación, debe haber un proceso, de santificación, y debe haber un proceso, de glorificación, y todos esos procesos, tienen que ver, con algo en común, todos, el pecado que muere en nosotros, nuestro principal problema, contra Dios, es que nosotros, hemos pecado con Dios, nosotros hemos violado su ley, nosotros somos rebeldes a Dios, todo ser humano, en su estado natural, es decir, en el estado en el cual, él no tiene el Espíritu Santo, está muerto, en delitos, y pecados, y la salvación, de manera general, es eso, la salvación, es la palabra, soterio, en griego, y de ahí es que viene, que el estudio teológico, de teología sistemática, de la salvación, se llama soteriología, por eso yo puedo decir, que yo de cara a Calvino, estoy de acuerdo, en la soteriología, pero difiero en él, en lo que tiene que ver, con la escatología, bien, por eso, porque soterio, es el estudio, de lo que tiene que ver, con la salvación, y si tú lo ves, en un sentido común, que es salvación, salvación es, que alguien hace por mí, algo que yo no podía hacer, por mí, hasta un carro público, a ti te salva, cuando tú no tienes, completo el pasaje, y él te dice, déjalo así, él te salvó, de una situación difícil, a una situación, de bienestar, o yo estoy, en una situación, de peligro, a una situación, de seguridad, de un lugar riesgoso, a un lugar, de tranquilidad, de lo dificultoso, y amenazante, a lo certero, y tranquilo, bien, es que, yo me metí, en un libro, y alguien me saca, o ciertas circunstancias, o consecuencias, de las acciones, de otra persona, me tienen, en una situación, y alguien viene, y me rescata, y por lo regular, el que rescata, o al que rescata, no puede salir, por sí mismo, de esa situación, porque si él puede salir, entonces, no se puede definir, como una salvación, por eso es que, el término salvación, y el término se pierde, no tienen, no van de la mano, porque si tú me salvas, yo no puedo perder, porque es que tú me salvaste, ya yo soy, salvo, entonces, eh, pero si lo vemos más bíblico, porque eso se ve muy chulo, en la vida general, pero a mí lo que me interesa, es lo bíblico, tiene que ver, con liberación, y preservación, soterio, es liberación, o preservación, quiere decir, que yo, estoy en un estado, de cautividad, principalmente, y a mí me rescatan, de ese estado, siempre la salvación, vamos ligados, en la terminología bíblica, desde Génesis, o desde Éxodo, vamos a decir, hasta el Apocalipsis, siempre se menciona, el principal evento, de rescate, o de salvación, que Dios menciona, aparte de la salvación, que hace con Jesucristo, es el de Egipto, los israelitas, son liberados, son redimidos, son rescatados, del poder, del faraón, esa es la, eso, cuando te vean salvación, siempre tengan en mente, que Dios, libertó a Israel, desde Egipto, o Dios me libertó a mí, del pecado, y como decía Arturo, para yo poder entender, la salvación, yo tengo que entender, primeramente, en qué posición yo estoy, antes de que Dios, venga y me rescate, cuál es mi posición actual, qué, qué, en qué rollo, en qué lío, es que yo estoy metido, lo primero que nosotros, debemos entender, es que yo soy, esclavo del pecado, Juan 8 dice, 34, en verdad, en verdad, os digo, que todo el que comete pecado, es esclavo del pecado, y cuando tú ves, la palabra esclavo del pecado, es una palabra fuerte, según, en el contexto, en el que se está dando, cuando tú eras un esclavo, de una persona, cuando existía la esclavitud, tú le pertenecías a esa persona, no había nada, que tú no hicieras, que no fuera lo deseo de esa persona, y esa persona, podía hacer contigo, lo que él quisiera, en un sentido figurado, o metafórico, nosotros somos esclavos del pecado, cuando Cristo dice esa palabra, yo entendieron, claramente, de que él era el que estaba hablando, era que yo, estaba en una posición, que desde que yo peco, yo estoy en una posición, en la cual yo no puedo zafarme, a menos que alguien me rescate, o alguien me redima, la palabra redención, tiene que ver con eso, ir a la ágora, y no aquí a la chunchi, a la línco, perdón, a la ágora, que era el mercado de esclavos, y yo podía ir y comprar un esclavo, y traerlo para mí, y después tú querías pertenecer a mí, por eso es que la Biblia dice, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, es que el precio, por el que se tenía que pagar, para redimir un esclavo, era la muerte, o que el amo, el esclavo como amo, lo único que podía pagar, era muerte, Cristo, en ese sentido, nos redimió del pecado, porque él fue, en sentido metafórico, figurado, al mercado de esclavos, fue a mi amo, y él pagó el precio, y ahora yo dejé de ser esclavo del pecado, y pasé a ser libre, en un sentido sí, en un sentido no, yo pasé a ser esclavo del pecado, a esclavo de la justicia, según lo que dice Romanos, Romanos 6, entonces ese es mi estado, pero el estado de nosotros es tan grave, que la Biblia lo define con una palabra, que nosotros estamos muertos, en delitos, y pecados, o sea, metafóricamente hablando, o figuradamente hablando, yo estoy en un lado de crisis tal, que yo puedo ser considerado, como un muerto, y que es lo que pasa, que en mi estado natural, yo no puedo disemir las cosas espirituales, las cosas espirituales, para mi son adversas, segunda de Corintios 2,14 dice, el hombre natural, no acepta, las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, él dice, mire eso es loco, eso es estúpido, eso no tiene sentido, lo que tú me estás diciendo, no tiene sentido, pero no solamente eso, dice el texto, y no las puede entender, porque se disierden espiritualmente, solamente tú puedes discernir, el tema de que Dios te puede salvar, si tú puedes, tener el Espíritu Santo, y entonces que tú puedes discernir, las verdades espirituales, tú una gente que esté muerto, en delito y pecado, por lo más que tú le hable del Evangelio, él no va a entender, no va a entender, al si es que él decía lo siguiente, el ser humano, en su estado natural, no es alguien que está agonizando, y yo voy, y le doy respiración boca a boca, y entonces no permito que se muera, no, el ser humano, es que, yo voy, el tipo ya está muerto, y yo voy y lo revivo, por eso es que, Efesios 2 dice, Efesios 2 dice, que, cuando estábamos muertos, y él nos dio vida, cuando estábamos muertos, en nuestros delitos, y pecados, fíjate que mi condición, es que yo estoy muerto, y Dios viene, y me da vida, ahí es que radica, tal vez la gran diferencia, ahora, por eso es que el hombre, no puede elegir, porque, por su condición, o su inhabilidad, de él poder entender, las cosas espirituales, y por eso es que Dios, regularmente, es el quien vive eligiendo, Dios eligió a Abraham, para formar una nación, Dios eligió, a Jeremías como profeta, fíjense lo que dice Jeremías 1.5, antes de que yo te formara, en el seno materno, te conocí, antes de que naciera, te consagré, y te puse como profeta, para las naciones, fíjate que desde que Jeremías, estaba en el vientre materno, o sea, antes de nacer, y si tú lo puedes ver, desde el punto de vista de Dios, antes de existir, ya Dios, había determinado, que Jeremías, era el profeta, que iba a ir a la nación de Israel, durante, y después de la caída, de Jerusalén, Dios escogió a los apóstoles, Juan 15.16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y os designé, para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis, al Padre, en mi nombre, os lo conceda, como apóstoles, Dios fue quien eligió a los apóstoles, minuto, minuto, ok, también, fue quien eligió a Pedro, a Pablo, como apóstol, en Galatas 1.15, dice, que cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a su hijo en mí, para que yo le anunciara, entre los sentidos, fue Dios, que desde antes de que Pablo naciera, eligió a Pablo, para ser apóstol, pero aquí que viene la pregunta, sí, pero, eso no tiene que ver con la salvación, a uno lo eligió como profeta, a otro para que sea el patriarca, de la nación, y a otro lo eligió entonces, para que sea apóstol, a los gentiles, y a otro para que sean sus apóstoles, pero que pasa, si tu te fijas bien, en Galatas 1.15 dice, él me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a bien a revelar a Jesucristo en mí, y después que él me revela a mí, o sea, me salva, me da luz espiritual, y soy salvo, entonces que yo voy, y me elige para ser apóstol a los gentiles, y por último, dos últimos, dame un minutico más, para estos dos versículos, ok, te elegí como patriarca, te elegí como profeta, Jeremías, te elegí como apóstoles, te elegí como apóstol a los gentiles, y está como medio implícito con Pablo, no está tan explícito, ciertamente, pero si nos vamos a 2ª de Tesalonicenses 2.13, miren lo que dice, pero nosotros, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido, desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, y la fe en la verdad, o sea, desde el principio, Dios escogió, a los tesalonicenses, que pudiera ser un tipo de toda la iglesia, para salvación, te elijo como profeta, te elijo como apóstol, te elijo como patriarca, pero también te elijo como salvación, desde cuando, desde el principio, el principio de que, la palabra principio, siempre va relacionada, a antes de la creación del mundo, en el principio, creó Dios los tierros y la tierra, en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y desde el principio, Dios os escogió, para salvación, y por último, en Efesios 1, del 3 al 6, dice lo siguiente, bendito sea el Dios, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo, en base a que, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, ahora tú dices, ahí nos dice salvación, vamos a ver, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, y sin mancha, delante de él, eso es salvación, y más allá de la salvación, porque ya estamos entrando, en el proceso de santificación, y se coordina, con Romanos 8, cuando dice que, él nos predestinó, para que nosotros fuéramos hechos, conforme a la imagen de su hijo, ese es el proceso de santificación, que es parte de la salvación, y miren lo que dice, en amor, nos predestinó, para adopción, como hijos, o sea, Dios, nos predestinó, para que seamos adoptados, como sus hijos, que es salvación, para sí, mediante Jesucristo, y aquí viene la pregunta, que es la única pregunta, que yo nunca, y nadie va a poder contestar, ¿por qué Dios hizo eso? ¿por qué Dios predestinó a esta gente? ¿y por qué otros no se salvan? Bueno, conforme al beneplácito, de su voluntad, para la alabanza, de la gloria, de su gracia, que gratuitamente, ha impartido sobre nosotros, en el amado, la razón por la cual, Dios elige, son dos principalmente, o Dios tiene que elegir, son dos principalmente, lo primero es, que el hombre está inhabilitado, para poder entender, las cosas espirituales, lo cual, es necesario, para ser salvo, porque, que el Espíritu Santo, mora en ti, es necesario, para la salvación, o es sinónimo de salvación, y segundo, porque, Dios, quiso glorificarse, o él entendía, que él eligiendo, a algunos, para salvación, era la forma, en la que él, iba a recibir más gloria, de su gracia, conforme a eso, ¿no? ¿Puedes repetir eso, en la última idea, por favor? Dios quiso glorificarse, Dios en quien, todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria, Salmos 19, dice que, los cielos cuentan, la gloria de Dios, y el firmamento, anuncia la obra de sus manos, todo lo que Dios hace, la cruz, fue hecha para su gloria, de hecho, Romanos 3, dice, que todo lo que pasó, en la cruz, Dios, había pasado por alto, los pecados cometidos, anteriormente, para reflejar, en este tiempo, su justicia, de manera, que él sea, el gusto, y el que justifica, en Cristo Jesús, o sea, Dios todo lo hace, para su gloria, y lo que está diciendo aquí, que la razón, por la cual, Dios nos predestinó, para adopción, de hijos para sí, de hijos, para sí, mediante Cristo, fue, primero, conforme, a su voluntad, porque él quiso, no nos revela, tantas cosas, y segundo, para la alabanza, de la gloria, de su gracia, él entendía, que eligiendo él, o conformando, o testando, todo el plan de redención, de la manera en la que está, era la forma, en la que le iba a traer más gloria, porque si no, la misma gloria, de Dios, sería compartida, entre él y el hombre, como dice, Efesios 2, 8, que por gracia, somos salvos, por medio de la fe, y es otra cosa, nosotros no somos salvos, por fe, nosotros somos salvos, por gracia, y el medio, a través del cual, Dios nos salva, es la fe, por gracia, somos salvos, por medio de la fe, y esto, no es de vosotros, pues es donde Dios, ni siquiera la fe, de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, es obra de la ley, para que nadie, se gloríe, excelente, 25 minutos, lo que pasa, que, no, lo que pasa, fue que, el tiempo que tomó Omar, eso se llevó un tiempito, hubo algunas instrucciones, bueno, yo creo que Víctor, me cogió el sentido, cuando yo dije que, debíamos hablar, con el corazón abierto, con sinceridad, pero, básicamente, por la palabra, me parece, no estoy aquí, para dar un juicio, nada por el estilo, y nada por el estilo, para, para dar premios, lo hizo bien, lo hizo mal, nada de eso, solamente moderando, pero hasta ahora, me parece que, Víctor ha sido coherente, sincero, sincero, ese es lo que él entiende, por la palabra, lo que él ha aprendido, lamentar una palabra, entonces, Israel, donde vaya, entonces, bueno, ¿verde tiempo? Veloz, arranca, ah, no, ah, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, ¿de algún momento, así sería? Sí, sí, puedo hacerlo, sí, sí, vamos a hacerlo fluido, vamos a hacerlo fluido, claro. Yo quiero hacer una pregunta, ¿la salvación no se pierde? ¿no se pierde? Ok. ¿de acuerdo? Mira, la primera cosa que quiero aclarar, el alemán de Elizabeth, antes de responder, Elizabeth, aquí ya habíamos representado, aquí hay representados, diferentes escuelas de pensamiento, respecto al tema del salvifico, respecto al tema de la soteriología, unos creemos que sí se pierden, otros creen, como Víctor, que no se pierde, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que preguntar a él directamente, si es a él. Que ustedes tienen varias opiniones, sí, entonces, tú tienes que ser un poquito más específicos, con la pregunta, le explico de eso. Pero, ¿no es mejor dejar una sección de preguntas, para después? Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, sí, sí, para poder hacer un conglomerado, eh, vean, vamos a la otra sección, perdóname, brevemente, perdóname, Víctor habló rápidamente, brevemente, solamente, de que la salvación no es tan simple como la gente lo interpreta, yo entiendo, de que soy salvo, de que la salvación se pierde o no se pierde, no, la salvación, dice que Dios transfiere la justicia de Cristo, no es justificación por fe, que la gente confunde, yo entiendo, la justificación por fe, pero es solamente una parte de este tema tan amplio como el tema de la salvación, comienza con una elección, donde el hombre debe ser regenerado primero para hacer acto, para las cosas piadosas, para las cosas espirituales, Dios puede perdonar el pecado y al mismo tiempo puede hacer justicia, hay un proceso de la salvación que comienza con la elección, la justificación, luego pasa por la adopción, la santificación, la glorificación, y termina con la glorificación, fue una de las cosas, pocas cosas que puede anotar, en tu planteamiento, dijiste que esoterio, el término utilizado en el original griego, para referirse a salvación, implica tanto la liberación, como la preservación, más tarde, vamos entonces a exponer nuestras diferencias, que tengamos, las cuales son mínimas, porque comparto, un 90% del planteamiento de Víctor, es una cosa lo que diga yo, y otra cosa lo que dice el texto, ok, Carlos, dice el texto también, ok, ok, yo lo que voy a hacer entonces, es hacer como un recorrido, por diferentes versículos, y tratar de centrarme lo más posible en esos versículos, entendiendo de que ellos me reflejan, que como bien había dicho Víctor, de que hay un plan de Dios, hay un plan de que Dios, quiere salvar, a aquellas personas que aceptan, porque si no aceptamos, no hay concordancia, con lo que el Señor está pidiendo, pero hay que entender, en el sentido de que, si es Dios que, actúa de manera directa, para que nosotros podamos recibir, o las personas que reciben, a la salvación de nuestro Señor Jesucristo, si es de manera voluntaria, o si es que Dios, impone, y es que Dios, impone, o hace una presión, exacto, esa sería la palabra, si hace algún tipo de presión, en aquellas personas, que aceptan el Evangelio, y, lo que yo he podido leer, hasta ahora, es que, en toda la Biblia, Dios hace un llamado general, o sea, el llamado, no es un llamado, independiente, cuando Dios hace el llamado general, comienza haciendo un llamado general, que es de su mismo pueblo, que él, llamó a través de un hombre, ese hombre, que conocemos, que es Abraham, era quien se le iba a dar, la encomienda de la promesa, de formar una nación, ahora bien, esa nación, pasó por una serie de procesos, en el cual, la misma nación, rechazó el llamado de Dios, rechazó la voluntad de Dios, y Dios tuvo que, en muchas ocasiones, mantener, una posición, según entiendo yo, que dice la Biblia, una posición de, querer que el hombre, sea parte del mal, principalmente, a través de esa nación, porque esa nación, era la que iba a ser, el ejemplo, hacia todas las demás naciones, yo voy a comenzar entonces, con estos versículos, y ahí, vamos haciendo ideas, en base a ellos, haciendo un recorrido, primero desde Génesis, entendiendo de que, cuando Dios, le pide a Adán, que no coma del, del árbol, le estaba dando una, un mandamiento, entonces, eso se podría ver, como el primer mandamiento, que se le da al hombre, no coma del árbol, porque si de él conviene, ciertamente, ese día morirás, quiere decir entonces, en base a esto, que Dios, no quería la muerte del ser humano, desde el primer momento, aunque, independientemente de eso, ya se sabe, que había un plan, como yo, en mi conceptualización, yo podría llamarle, como un plan B, a pesar de que Dios, no quería la muerte, del ser humano, no quería el pecado, en el ser humano, porque si no, no, no se entendería, el por qué Dios, da ese primer mandamiento, esa advertencia al hombre, en, en ese mismo contexto, se ve que el hombre, le desobedece, a través de una influencia, de la mujer, y la mujer, a través de una influencia, de un primer ser, que es, el que nosotros conocemos, como Satanás, la mujer, que es la primera, que recibe, esa primera tentación, contiende, con Satanás, es decir, se, hace una especie de, ¿cómo? se resiste, exacto, hace como una especie de resistencia, y le damos argumentos, dice, no, espérate, porque, a nosotros se nos dijo, que si comiésemos de esto, moriríamos, y Satanás, entonces, lo que hace es, que apela, a esa libertad que tiene, y va a decirle, no, eso no es cierto, y ella cae en el engaño, consecuentemente, cae Adán en el engaño también, y Dios, le llama la atención, y le dice, que, que había hecho, y que por consecuencia, de esa falta, o de ese, o de esa violación, a su mandamiento, entonces, vino toda la demás consecuencia, que ya Dios había, previsto en su omnisciencia, pero, se ve de manera, categórica, de que Dios no quería, que eso sucediera, aquí hay otro versículo, que me llama mucho la atención, dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos, soy contra vosotros, que os he puesto, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, escoge, esta palabra es muy, fuerte en este versículo, porque, aquí se está, se está denotando, de que, Dios quiere, en su soberanía, y en su voluntad, un, un accional, de su pueblo, pero, le está poniendo, como condición, que escoja, es decir, aquí se ve, tasativamente, de que, hay una, una elección, hacia una voluntad, que Dios quiere, y que el hombre, va a elegir, tomar o dejar, aquí, aquí pongo, entonces, delante de ustedes, que escojan, pues, la vida, para que, para que vivas, tú, y tu descendencia, y eso está, en Deuteronomio, en Deuteronomio 30, 19, Deuteronomio, 30, 19, escogeos hoy, a quien sirváis, si a los dioses, o a quienes sirvieron, vuestros padres, cuando estuvieron, al otro lado del río, o a los dioses, de los amorreos, en cuya tierra, habitáis, pero yo, y mi casa, se ayudemos a llevar, en Josué 24, 15, aquí se, se ve también, una petición, de servir al Señor, en base a la voluntad, que Dios quiere, y que el hombre, en ese momento, su pueblo, no, eh, violente sus mandamientos, o sea, hay una, aquí también se ve, tasativamente, una elección, o una decisión, que el hombre puede tener, de tomar el camino del Señor, seguir sus mandamientos, o rechazar, vosotros, soy testigo, contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová, elegido, aquí seguimos con, eh, otro, otro, otro término, que aparece en la Biblia, donde Dios, revela de que, aquí se está haciendo, una elección, para su, eh, para sus mandamientos, para la voluntad, que el pide, al hombre, que debe de seguir, ¿dónde está leyendo él? eso está, en Josué 24, 2 también, es bueno que menciona, los textos, sí, para que están al final del, yo quiero ir haciendo, como esa, esa dinámica, ¿te entiendes? para, para yo reflejar, lo que yo entiendo, que cualquiera de ustedes, puede corregir, porque no hago nada, con leer, el versículo, y dejarlo así, no, yo lo que digo, que al final, es bueno que tú digas, dónde se encuentra la cita, no, no, porque de una forma, ok, aquí, lo que pasa es que la cita está al final, yo la voy a mencionar, José 24, 2, José 24, 2, escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí, Salmos 119, 30, donde dice que uno escogió el camino de la verdad, no que se dio una situación de que Dios, y voy a utilizar esa palabra, que suena un poquito fuerte, porque no tengo otro término, impuso, una voluntad al hombre, para que el hombre le sirviera, sino que, aquí se están viendo conceptos, de que el hombre elige, no envidies al hombre injusto, no escojas, ninguno de sus caminos, Proverbios 3, 31, Dios pidiendo que el hombre escoja, o que no escoja, tal o cual cosa, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y si abrazan mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, y dentro de mis muros, y nombre mejor, que el de sus hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerán, Isaías 56, 4, 5, yo por cuanto aborrecieron, la sabiduría, y no escogieron el temor de Dios, Proverbios 1, 29, esto es un pequeño recorrido, del antiguo testamento, donde nosotros vemos, ese concepto, de que Dios, da a su pueblo, y a un pueblo, que fue elegido, para que fuera, vamos a decir el ejemplo, a las demás naciones, donde se llevaría, explícitamente, lo que es la voluntad de Dios, desde sus leyes, su salvación, el Mesías, su Hijo Jesucristo, que todo hombre, sabría, de que la salvación, proviene de Israel, y eso lo dice también, la misma palabra, usted no recuerdo el texto, específicamente, pero así lo menciona, vamos a pasar un poquito, a hacer un pequeño recorrido, entonces, a lo que dice, el Nuevo Testamento, porque ya el Nuevo Testamento, es donde nosotros, estamos centrados, a entender, el asunto, de términos, como la gracia irresistible, en el cual, humildemente digo, que no encuentro, ningún término, que aparezca, en el Antiguo Testamento, es tasativamente, donde dice, gracia irresistible, pero si hay textos, que lo refieran, si hay textos, que lo refieran, que den ese indicativo, pues yo estoy abierto, a un término antilógico, como la Trinidad, y vino en contra, y vino en contra, de los cinco puntos, alminianos, que yo decía, gracia irresistible, exactamente, ese concepto, tampoco aparece, no, no, el concepto teológico, exacto, por eso digo, que estoy abierto, a poder verificar, y a profundizar, lo de las gracias irresistible, pero vamos a pasar, a lo que dice, Judas 1.6, ahora quiero que recordaros, perdón, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis, todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado, sino que abandonando su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día, así también Sodom y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron, y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo, al sufrir el castigo del fuego eterno, dije Judas 1.6, en Romano 2.5, se menciona, mas por causa de tu terquedad, por causa de tu terquedad, de tu corazón, no arrepentido, estás acumulando ira, para ti en el día de la ira, y de la revelación, del justo juicio de Dios, aquí también, hace una referencia, que es por causa, de la terquedad de nosotros, y no por causa, de que haya una, un tipo de, de dejadez, para aquellos que no quieren aceptarlo, sino que se está mencionando, que es a través de esa terquedad, de corazón, y de no creer, en la salvación, es que estamos acumulando, la ira del juicio de Dios, en Lucas 13.34-35, dice, Jerusalén, Jerusalén, esto es el Señor mismo, aclamando, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son, enviados, cuantas veces, quise juntar, a tus hijos, como la gallina, junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisiste, he aquí, vuestra casa, os deja, os es dejada desierta, porque os digo, que desde ahora, no me veréis, hasta que diga, hasta que se diga, bendito el que viene, en el nombre del Señor, otra referencia, que Jesucristo, y aparentemente, en un momento, en un momento determinado, del Antiguo Testamento, llamó, en todo momento, a través de sus profetas, a que aceptaran, la voluntad de Dios, los mandamientos, la salvación, que en ese momento, se podría entender, y que ellos rechazaban, ese llamado, el mismo Jesucristo, en un contexto histórico, ya estando en la tierra, lo refiere nuevamente, dando a entender, de que, es, por un rechazo, personal, que no se acepta, la voluntad de Dios, y continúo diciendo, por ejemplo, en este versículo, y tú, hijo de hombre, diga a la casa de Israel, así habéis hablado, diciendo, ciertamente, nuestras transgresiones, y nuestros pecados, están, sobre nosotros, y por ello, no, nos estamos consumiendo, como pues, podremos vivir, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no, me complazco, en la muerte del impío, sino que, el impío, sea parte, de su camino, y viva, volveos, volveos, dice el Señor, de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel, y tú, hijo de hombre, diga a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, no, la salvará, el día de su transgresión, y la maldad del impío, no le será tropiezo, el día, que sea parte, de su maldad, como tampoco, el justo, podrá vivir, con su justicia, el día que pegue, es decir, ¿dónde leíste, Carlos? esto está, se siente, si es bueno, que mencionen las cifras, dice el 10, si, aquí, al final, Carlos, mencioname la cita, siempre, por favor, oíste, creo que eso está, porque no, no puso la, quiero que cada cosa, que hablemos, sea por la palabra, que no nos echamos de ahí, si, pero esto está en la palabra, yo lo sé, yo lo sé, es que no lo leí, no, es que el 18, no, es que el 18, es que el 18, es que no, está bien, no me imprimí, no me imprimió, no, sigue, continúa, ok, entonces, en hechos, por ejemplo, dice, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que nuestros pecados, sean borrados, a fin de que, tiempos de refrigerio, vengan de la presencia del Señor, arrepentidos, es un llamado de arrepentimiento, no necesariamente, una, vuelvo a utilizar la palabra, porque no tengo otro término, una imposición independiente, correcto, porque entonces, no tendría sentido, desde mi punto de vista, hacer un llamado, donde ya, automáticamente, esa predestinación está dada, aunque obviamente, entiendo que, es por el oír, que viene la salvación, al texto que creo que, ha visto ahorita, o al mismo Arturo, lo pueden ampliar, de manera más profunda, en Timoteo 2.4, el cual quiere que, todos los hombres, y ahí hay una, ahí tuvimos un pequeño debate, ya anterior a esto, en el grupo de WhatsApp, el cual quiere que, todos los hombres, sean salvos, y vengan al pleno conocimiento, de la verdad, cuáles son todos los hombres, mi, lo que entiendo, dentro de este contexto, es que, se refiere a todos los hombres, pero si hay, algo que quiera decir, que no son todos los hombres, pues entonces, también estamos abiertos, a escuchar, esas opiniones, Ezequiel 18.23, dice, acaso me complazco, yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se, aparte Él, de sus caminos, y viva, es un llamado, que hace el Señor también, en una soberana voluntad, de que Dios, no quiere que muera, pero ellos, pero ellos, se están, perdiendo, y se están apartando, por una elección, eh, personal del ser humano, eh, hay más de esto, que se refiere a esto mismo, Ezequiel 18.30, Ezequiel 18.31, Ezequiel 18.32, pero no lo vamos a tocar, porque refiere lo mismo, estás en tu tiempo, puedes desarrollarlo, como tú lo consideres, Jeremías, por ejemplo, dice, volve hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad, aquí estamos, venimos a ti, porque tú el Señor, eres nuestro Dios, el Señor haciendo un llamado, a que a sus hijos vuelvan, que es una sana, es una voluntad, soberana del Señor, de que esos hijos, que Él llama aquí hijos, no sé por qué lo llama, pero lo llama hijos, quieren que vuelva, y que se aparten, de esos caminos de maldad, entonces, si hay una voluntad, y una soberanía, del Señor, de que ellos, no se pierdan, ni vuelvan, es lo mismo entender, de que entonces, el ser humano, tiene parte, de esa toma de decisión, porque si no, no valdría la pena, y el Señor solamente, contronar un dedo, por decir algo, esos hijos, no se perderían, cuando lo voy a leer, cuando lo dicen, en Oseas, vuelve, oh Israel, el Señor tu Dios, pues has tropezado, a causa de tu iniquidad, aquí el Señor, llamando a Israel, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos pasa, Jesús le dijo, tanto tiempo, hace que, estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues, dice tú, muéstranos al Padre, no crees que yo soy el Padre, y el Padre es en mí, las palabras que Dios hablo, no las hablo por mí, ni por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, creer que yo soy el Padre, creer que yo soy en el Padre, y el Padre es en mí, de otra manera, creer por las, por mis mismas obras, esto se lo dice, el Señor, Jesús, a su discípulo Felipe, donde Felipe estaba pidiendo, que le mostraran al Padre, y aquí, entiendo yo, en mi humilde análisis, que el Señor, mismo le está diciendo, que crean, que crean, y que si no creen, o sea, de una manera, de una condición, de decisión personal, o sea, tú crees, o tú debes de creer en mí, que yo soy, que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, pero si no crees en mí, entonces crees, a través de las obras, que yo te muestro, o sea, dándole esa, esa propiedad a Felipe, de tomar la decisión, y estamos hablando, de una persona, que escuchó el Evangelio, de primera mano, que fue un discípulo, que estuvo, mano a mano, con el Señor, predicando durante los años, con él, y que en ese momento, antes de la crucifixión, todavía el Señor, le estaba diciendo, que si no creía en él, que si no tenía, esa convicción total, entonces, que creyeran, por las obras que él hacía, obviamente Felipe, tenía que tomar una decisión, en ese momento, de que si iba a creer, por las obras, o si iba a creer, o si ya el Señor, le había dado el chip, en ese momento, o la imposición, al recibir el Evangelio, y al haber sido elegido, para que entonces, se siguiera dudando, no le encuentro lógica, en ese sentido, yo soy la vida, verdadera, y mi Padre es, el labrador, todo pámpano, que en mí, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel, que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto, ya vosotros, estáis limpios, por la palabra, que os he hablado, permanecer en mí, dice el Señor, y yo, en vosotros, como el pámpano, no puede llevar frutos, por sí mismo, si no permanece, en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis, en mí, o sea, yo entiendo, en esta cita, la cita continúa, pero, como son muchas cosas, y lo voy a dejar, para más adelante, entiendo que el Señor, a sus mismos discípulos, a aquellos que creyeron, de primera mano, Él le está pidiendo, que permanezcan en Él, porque si no permanecen, en Él, no echarían, ese fruto, que el Señor, le está diciendo, en ese momento, aquí hay un texto, que antes de que termine, mi tiempo, para darle paso, a qué edad, hay que dar dos minutos, de dos, hay un texto, que me llama mucho la atención, y fue uno de los, de los temas, que yo no quería faltar, que era el tema, de las siete iglesias, en donde el Señor, de manera directa, pues hace un llamado, un llamado muy serio, a las iglesias, en ese momento, a ver si, lo encuentro rápido, por aquí, si no lo voy a parafrasear, ustedes me encuentran, yo conozco tus obras, que tienen, que tienes, nombre de que vives, y estás muerto, sé vigilante, y afirmas, o las otras cosas, que están, para, para morir, porque no he hallado, tus obras, perfectas, delante de Dios, acuérdate, acuérdate pues, de lo que, de lo que, has recibido, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no, si no verás, vendré sobre ti, como ladrón, y no sabrás, a qué hora vendré sobre ti, pero tienes, unas pocas, eh, personas, en Sardin, que no han manchado, sus vestiduras, y andarán conmigo, en vestiduras blancas, porque son dignas, el que venciere, será vestido, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre, del libro de la vida, y confesaré su nombre, delante de mi padre, y delante de sus ángeles, aquí yo entiendo, en este texto, si no el que tiene, otra profundidad, escatológica, como lo llaman ustedes, porque tienen mayor conocimiento que yo, de que, el Señor, en una de estas iglesias, que ya estaba establecida, predicando, dando la palabra, habiendo recibido al Señor, no es ningún apóstol, sino el mismo Señor, llamando a estas iglesias, diciendo, el que venciere, no será borrado, será vestido, de vestiduras blancas, y no será borrado, su nombre, del libro de la vida, es decir, yo veo aquí, una clara alusión, a que el que no venza, aún estando, en el Evangelio, y aún estando, escrito, en el libro de la vida, porque de manera lógica, para que alguien te borre, tú tienes que estar escrito, primero, quiere decir, que la salvación, desde mi punto de vista, y por bajo este contexto, se puede perder, lo voy a dejar hasta aquí, para continuar, es que toca, turno, resumiendo, el hermano Veloz, dijo que, evidentemente, trajo aquí a colación, varios versículos bíblicos, para, y así, más bien, es que lo interpretamos, donde, aparte de que Dios escoge, también, que no lo niego, es mi posición, que es mi posición también, de que también, el hombre, le corresponde, o mejor dicho, el hombre tiene, la libertad, de escoger, abrir su corazón, y escoger a Dios, aceptarlo, abrir su corazón, al Señor, y, aceptar ser salvo, o no, Dios hace un llamado, dijiste, Dios hace un llamado general, como lo hizo con Abraham, escogió a Israel, para que fuese luz, para las naciones, dijiste que desde Génesis, cuando Dios le prohíbe a Adán, comer del árbol, no quería, era porque no quería, la muerte del hombre, desde el principio, desde ahí hablaste, que Dios tras un plan, debido a la desobediencia, de Adán y Eva, planteaste, Carlos Veloz, no debía ir, perdón, el plan que estaba, elaborado, elaborado, pero yo tengo, otra consideración, pero eso dio pie, ok, pero tomando esto, como punto de partida, esto dio pie, esta desobediencia, de Adán y Eva, a poner en marcha, el plan de salvación, de redención, debido a esa desobediencia, de Adán y Eva, entonces Dios decidió, preparar un plan, mencionaste, a Deuteronomio 30, 19, escogeo, soy a quien servir, bien, José 24.2, Salmo 119.30, bien, dijiste al final, citaste la iglesia de Sardis, cuando, verdad, te dice, yo conozco tus obras, te tienes, nombre de que vives, pero en realidad, estás muerto, y al que venciere, lo vestiré de ropas blancas, eso fue un parte, de los versículos, que citaste, como forma, de justificar, tu posición, de que el hombre, aparte de que Dios, lo escoge, el hombre también, debe poner de su parte, para permitir que Dios, entre a su vida y ser salvado, dime si entendí bien, está correcto, Israel, te corresponde a ti el turno ahora, de resumir, porque tal vez, muchos pasajes, que yo pudiera citar, Carlos lo ha citado, y creo que va a ser lo mismo también, porque tal vez pasajes, que pudiera citar, lo ha citado y lo digo yo, entonces, tal vez nosotros vayamos más bien, bueno, voy a partir de la misma, proposición, que puso Víctor, y mi hermano aquí, sobre la condición, de los otros, vamos a partir de ahí, ¿cuál es Víctor? ¿eh? él es Víctor, Víctor, y Arturo, Carlos, la condición de los otros, una cosa de Víctor, una cosa de Víctor, no va a ser hasta las 6, va a ser como hasta las 6 y 20, porque hay una parte final, de análisis, de diferencias, que tenemos que analizar, ¿te entiendes? un pequeño debate, al final, y que también, que tenga la libertad, que el que se tenga que hacer, yo sé que el que se tenga que hacer, yo que tengo, yo tengo un compromiso en las 6, si te tienes que ir, si te tienes que ir, puede irte, pero, los que menos deben irse, son Arturo Israel, porque la idea fue, la idea fue de ellos dos, no, usted debe perdonar, 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 no, de 3 a 6, pero no le damos a las, digo, hay una parte que nos damos a las 3, no, pero vamos a tratar de avanzar, lo más que se pueda, no, pero usted dice el ministro, no habla de eso, porque usted no puede hablar de eso, la idea fue de Arturo, dale, voy a hacerlo rápido, para que todo el tiempo, sí, partiendo de la misma idea, de la condición del hombre, yo creo que esa es la médula, para entender todo esto, tenemos que saber cuál es la condición del hombre, porque si estamos equivocados en la condición del hombre, porque estamos equivocados en toda la teología que podamos repartir de ahí para adelante, primero, la Biblia ciertamente expone que el hombre está muerto, y tomando un pasaje muy utilizado para eso, voy a ir rápido, así que llévenme el libro, en Efesios capítulo 2, dice, en otro tiempo, vosotros estabais muertos, en vuestras transgresiones y pecados, ahí está utilizando, la palabra muerto, apuñada al hombre por su condición espiritual, pero que pasa, esta palabra muerto, nosotros, o quienes exponen la posición, de Víctor y Arturo, asumen que el muerto espiritual, incluye una muerte en su capacidad de decisión, estamos totalmente de acuerdo en que esa muerte implica una separación, completa de Dios, el que está muerto, está completamente separado de Dios, y en esa condición no hay ninguna forma, en la que el hombre puede hacer salvo, estamos en ese punto totalmente de acuerdo, ahora, cuando hablamos de la palabra muerto, apuñada al hombre, y la aplicamos, refiriéndose a su capacidad de decisión, acerca de la salvación, y ahí estamos hablando, de otro tipo de muerte, por ejemplo, yo voy a citar otro pasaje, lo vamos a poner en paralelo, y lo vamos a tratar de enfocar eso, por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 6, verso 2 dice, de ninguna manera, nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? ahí está utilizando la misma palabra, pero para un tipo de hombre totalmente diferente, uno está muerto en pecado, y el otro está muerto al pecado, los dos están muertos, uno muerto al pecado, y el otro muerto al pecado, si concluimos, que el que está muerto en pecado, está inhabilitado, para responder favorablemente, al llamado del Evangelio, debemos concluir, que el que está muerto al pecado, también debe estar inhabilitado, para responder al llamado del pecado, al llamado del pecado, dígase que no debería pecar, estoy haciendo un planteamiento, en base a la aplicación que se le da, de un lado, a una misma palabra, Romano 6.2, esa misma palabra, la utilizamos, para dos tipos de personas distintas, pero en una, le damos una inhabilidad, y en otra no, entonces, ¿qué podemos concluir, para identificar, por qué en un lado, se le da una inhabilidad, de decisión, que el hombre, aunque escuche el llamado de Dios, no puede ir, porque está muerto, y necesita, una regeneración de Dios, pero el otro, que también está muerto al pecado, si puede, ir hacia el pecado, cuando el pecado lo llama, en la tentación, entonces, si decimos, que la palabra muerto, significa una inhabilidad, de aceptar, el llamado del Señor, pues también, deberíamos de ser, lo suficientemente, consecuente, y decir, que muerto del otro lado, también debería significar eso, pero todos sabemos, que no es así, todos sabemos, que los que están muertos al pecado, siguen pecando, y siguen, acudiendo al llamado, del pecado, siguen cayendo en la tentación, como tú ahorita mencionabas, seguimos, a pesar de que estamos muertos, al pecado, seguimos pecando, entonces, esa inhabilidad, no existe, en nosotros, nosotros, si tenemos la habilidad, ahora, a qué se está refiriendo, la palabra muerto, en los dos casos, se está refiriendo, a una condición, en la que viven, parece extraño, muerto se refiere, a una condición, en la que viven, pero tanto el que vive, en pecado, está, separado, de los que viven, en santidad, como los que viven, en santidad, están deseparados, de los que viven, en el pecado, la palabra muerto, tiene una connotación, en ese sentido, parecida a santo, santo, te hace una separación, y muerto, también te hace una separación, el muerto, está separado, de los que están vivos, en este pasaje, exclusivamente, de romanos, nosotros vemos, que Pablo, le está haciendo, un, como si fuera, una reclamación, advertencia, no sé si esa mezcla, le dice, como, si nosotros estamos, muertos, al pecado, podemos vivir en él, él está diciendo, en pocas palabras, que ellos, aún estando muertos, al pecado, practicaban, o tenían ciertas, prácticas, pecaminosas, que debían ser, enradicadas, y pudiéramos, abundar, otros versículos, en lo que, los apóstoles, en sus epístolas, hablan al pueblo, acerca de, que el que está en Cristo, debe, separarse, del pecado, hay innumerables, cantidad de versículos, que denotan, esa realidad, pero yo, lo que quiero resaltar, en este punto, es específicamente eso, el hombre, muerto, al pecado, no necesita, pero no tiene, una inhabilidad, de escuchar, el llamado de Dios, y responder, favorablemente, no hay ningún pasaje, de la escritura, muerto en, muerto en, muerto en pecado, exacto, disculpe, muerto en pecado, no hay ningún pasaje, de la escritura, que diga, que el, por lo menos, no interpretado, en la forma, en la que yo la veo, que el no puede, responder, favorablemente, al llamado de Dios, por el contrario, constantemente, Dios está haciendo el llamado, como si ellos, si pueden responder, de hecho, Carlos leyó, hay un sinnúmero de versos, en lo que el Señor, constantemente, llama, al hombre, al arrepentimiento, voy a citar, vamos a ver si lo puedo leer, rápido, un pasaje, en el que, Dios resalta, la condición, de arrepentirse, de un pueblo, que no se arrepentió, presten atención, a lo que digo, Dios resalta, la capacidad, voy a utilizar otra palabra, la capacidad, de un pueblo, de un grupo de personas, de arrepentirse, que no se arrepintió, por ejemplo, si vemos, en Mateo 11, 21, dice, vale, era la nueva traducción, viviendo, que aflicción, te espera, Corazín, y Bexay, pues, perdón, ¿por qué está leyendo, todo sin reír? Mateo 11, 21, ¿qué aflicción, te espera, Corazín y Bexayla? Pues, si en las perversas ciudades, de Tiro y Sidón, se hubiesen hecho, los milagros, que hice, entre ustedes, hace tiempo, sus habitantes, se habrían arrepentido, de sus pecados, vistiéndose, con ropas, de telas, ásperas, y echándose, ceniza, sobre sus cabezas, enseñar, de remordimiento, ahí el Señor está, en el pasaje siguiente, que no lo tengo aquí, pero ustedes lo han leído, dice, que, el día del juicio, el castigo, de esas ciudades, va a ser más tolerante, que el castigo, de Corazín, en ese día final, ahí el Señor está resaltando, una ciudad, o dos ciudades, que, si se hubiesen visto, expuestas, solo que dice el texto, a las señales, a los milagros, que se han visto, que se vio expuesta, Corazín, y Bexayda, ellos, se hubieran arrepentido, entonces, como filtramos eso, ante la incapacidad, del hombre, porque decimos, que el hombre está incapaz, y para arrepentirse, necesita la regeneración, verdad, él no puede, por sí mismo, tomar una decisión, entonces, tendríamos que decir, Jesús diría, de la siguiente forma, si en Tiro y Sidón, si hubiesen hecho, los milagros, que se hubiesen hecho, en ustedes, yo los hubiera regenerado, para que ellos arrepientan, en ese momento, tendría yo, para filtrarlo, por la enseñanza, de la registración, tendría yo, que incluir diciendo eso, Jesús, diría, yo los hubiese regenerado, entonces, Jesús necesitaba, de esos milagros, para regenerarlos, no se supone, que ya, él tenía, escogido, quienes iban, y quienes no, entonces, por qué ponerle, el ejemplo, por qué ponerle, el ejemplo, de Tiro y Sidón, que se hubiesen arrepentido, se supone, que no había, posibilidad, no hay, para el hombre, que no está escogido, y para el hombre, que Dios no regenera, no hay posibilidad, alguna, el hombre no puede, está muerto, entonces, como el Señor Jesús, resalta, esta, capacidad, de arrepentirse, de este pueblo, si hubiese sido expuesto, a la condición, del milagro, que fue expuesto, Bexayda, y por así, cuánto tiempo llevo, tranquilo, yo estaba ahí, si sigue, sigue, no, no, tranquilo, dos minutos, dos minutos, me queda, entonces, repárense a las mujeres, también tienen que hablar, las mujeres, van a, Annalisa, vaya preparando su esposa, otra cosa, yo puedo preguntar, para hablar, pero si no importa, si nos vamos a jueces, capítulo 2, del verso 15 al 17, ustedes saben la historia, jueces, capítulo 2, del 15 al 17, ustedes saben la historia, de los jueces completos, el pueblo pecaba, Dios le mandaba a alguien, se arrepentía, pecaba, esa es la historia, pero en este pasaje, en particular, dice, cada vez que los israelitas, salían a la batalla, el señor, peleaba en contra de ellos, e hizo que sus enemigos, los derrotaran, tal como él les advirtió, y el pueblo, estaba muy angustiado, entonces el señor, levantó jueces, para rescatar, a los israelitas, de sus, de la mano, de sus agresores, sin embargo, Israel hizo, no hizo caso, a los jueces, sino que se prostituyeron, rindiendo culto, a otros dioses, aquí vemos, en este pasaje, como el señor, quiere hacer la obra, redentora, en el pueblo de Israel, para salvarlos, de sus transiciones, el señor, tiene el deseo, pero también provee, el medio, a través del cual, lo va a hacer, pero aún con todo eso, ellos no quieren, y deciden, ir tras otros dioses, si filtramos esto, también, si filtramos esto, también, por la misma idea, que llevamos, el señor, estaba, intentando, que un pueblo, sea, salvado, de una, de unos, opresores, y él estaba, promuyendo el medio, si pudiéramos, extrapolar eso, a la salvación, él estaba, regenerándonos, y aún así, ellos no querían, aún así, ellos estaban resistiendo, él les vio, lo que ellos necesitaban, para arrepentirse, pero aún así, ellos prefirieron, mantenerse, en su condición, por ejemplo, voy a tratar, de tocar un chin, el punto tuyo, por si acaso, no estoy aquí, tú mencionabas, ahorita, que el hombre, no puede arrepentirse, que Dios, no puede perdonar, el pecado, del hombre, sin que haya, un castigo, voy a llegar, a ese, yo dije, que Dios, no puede tratar, como inocente, al culpado, el hombre, no puede decir, que Dios, no puede perdonar, el pecado del hombre, sin que haya, un castigo, exacto, eso lo dije, Dios no puede perdonar, al hombre, sin que haya, un castigo, voy a leer este pasaje, y después me voy a ir, hace tiempo, rompí el yugo, Jeremías 2, 20, 22, hace tiempo, rompí el yugo, que te oprimía, y arranqué las cadenas, de tu esclavitud, pero aún así, dijiste, no te serviré, sobre cada colina, y debajo de todo árbol frondoso, te has prostituido, y inclinándote, ante ídolos, pero fui yo, el que te planté, al escoger una vid, al escoger una vid, del más puro origen, lo mejor de lo mejor, como te transformaste, en esta vid corrupta, y silvestre, el Señor le está hablando, ahí pudiéramos utilizar, ese versículo, para, el tema de la salvación, y la preservación, de los santos, el Señor, tú ahorita mencionabas, que el Señor, en la palabra, constantemente, hay una similitud, la liberación de Egipto, del pueblo israelí, y la salvación, aquí el Señor, está hablando justamente, de eso, yo te liberé, yo rompí el yugo, de Egipto, yo te liberé, yo te salvé, y luego que te salvé, tú volviste para atrás, yo te planté, con la vid más pura, lo mejor de lo mejor, yo lo planté en ti, como tú te convertiste, en esta mala vida, como tú te convertiste, en esto que tú eres, cuando nosotros, pensamos en la salvación, a través de la muerte de Jesús, nosotros entendemos, que Jesús murió, por todos los hombres, a Jesús murió, por todos los hombres, su posición, si mi posición, abre, por así decirlo, la puerta, a que el hombre, acepte el llamado, y si yo utilizara, una palabra, la palabra regeneración, aunque tal vez, no vaya a aplicar, porque no es el sentido, que le quiero dar, pero esa vida, que Dios le da al hombre, en mi opinión, Dios se la dio en la cruz, cuando Dios murió, Dios dio esa vida, al hombre, esa esperanza, que el hombre no tenía, y que en su muerte espiritual, no podía, encontrar, la encontró, en la muerte de Jesús, en la cruz, al Jesús morir, en la cruz, el hombre, tuvo el chance, de ser salvo, si Jesús, o antes de Jesús, morir en la cruz, sabemos, cuál era, el método, con el cual, el Señor trataba, al hombre, a través del tema, de la ley, pero miren, este pasaje, interesante, con respecto, a la obra, y la salvación, el Señor le dice, vamos a ver, en cual de todas las notas, por lo que voy a ver, el Señor le dice, ya me acabo, termina, termina esa cita, el Señor le dice, en una conversación, con los judíos, voy a parafrase, porque no lo encontré, los judíos le dicen, que obra ellos pueden hacer, hablando de la obra, que obra ellos pueden hacer, para ser salvos, el Señor le dice, la única obra, que el Señor quiere, que ustedes hagan, el Señor quiere, la única obra, que el Señor quiere, que ustedes hagan, es que crean, en Dios, y que crean, en el Señor, eso es lo único, que yo, que el Señor, quiere que ustedes hagan, en mi opinión, y con esto cierro, con mi opinión personal, de la salvación, y la obra, y todo eso, yo creo que la salvación, es 100% concreta, de la gracia, yo no creo que el hombre, tenga nada que ver en eso, usted dirá, ¿y cómo hace que no tenga nada que ver? habla así lo dice, el hombre no tiene nada que ver, y en ese pasaje, de hecho, yo le mencionaba, a Arturo, nosotros del pasaje, que mencionaste de la fe, ese pasaje, está mal leído, el texto no dice, que la fe, es un don de Dios, sino que la salvación, es un don de Dios, no lo vamos a poder hacer ahora, pero si, si tú te tomas el tiempo, y le haces un exceso, me tomas el tiempo, y es incorrecto decir, que la salvación, es el don, porque la salvación, lo que dice ahí, es por gracia, es gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la salvación, es por gracia, ahora, la fe, que es el medio, es el don, lo puedes leer como quieras, y es así, y es la interrupción, y es la interrupción, ¿cuál es la diferencia, entre gracia, él dijo, él dijo, no que la fe, apuntó, que yo leía mal el texto, y no es así, porque yo conozco la posición, que dice, que lo que es el don de Dios, en ese texto, es la salvación, y no es así, a ver, pero déjame terminar un punto, la gracia, no, pero él me lo dijo a mí, ese, porque yo se lo dije así, ese, no, porque yo lo cité, no, no, déjame terminar, él lo citó igual que tú, igual, el texto, don y gracia, es que hay que, hay que respetar el contexto, del capítulo, de hecho, lo respetamos, podríamos, podríamos leerlo, ahí no se está forzando, yo lo leí, yo lo leí, no, yo lo leí, pero no dice, ahí no se está forzando, ningún versículo, el contexto, del capítulo, le está hablando de la salvación, no de la fe, el contexto está hablando, y gracia, y don, en ese, lo que pasa es que tú, tarde te estás sirviendo, cumpliendo a la palabra don, pero si por ejemplo, tú lees otra versión, recuérdame la cita, segunda de Timoteo, Efesios, 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 perdón, Efesios, vamos a leer, y con eso voy a cerrar, voy a leer desde el 8, dice, Dios, lo salvó por su gracia, cuando creyeron, usted no tiene ningún mérito en eso, es un regalo de Dios, la salvación no es un premio, por las buenas obras, que ustedes hayan hecho, si no, perdón, me volé, la salvación no es un premio, por las buenas obras, que ustedes hayan hecho, así que ninguno de nosotros, puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra, maestra de Dios, Él nos creó, de nuevo, en Cristo Jesús, a fin, de que hagamos las cosas buenas, que preparó de antemano, no voy a volver, sí, por aquí, para que me, ¿de qué te lo dijiste? ya te lo dijiste, pasa que eso es una traducción, es una transiteración, ¿qué versión es esa? la nueva versión internacional, yo leí ese capítulo, no, espérame, 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 el 8 me dijo, así, el 8, así es, porque yo leí del 9 para adelante, Dios los salvó por su gracia, cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios, la salvación, no es un premio, por las buenas obras, ahí está, si ustedes lo leen, por eso yo leí ese ahorita, si respetamos, el tema de las comas, ahí aparece, en la versión que tú lo leíste, creo que fue René Valerro, las Américas, las Américas, y la textual, también lo dice así, perfecto, ahí lo dice, y ahí dice lo mismo que dice ahí, el problema es, vamos a leerlo también, en las Américas, no hay problema, sigue, sigue, pero no dice lo mismo, es una transiteración, las Américas dice, desde el 7 voy a leer, pero a fin de poder mostrar, en los siglos venideros, la sobrenatural, sobreabundante riqueza, de su gracia, por su bondad, para con nosotros, porque por gracia, habéis sido salvos, por medio, de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie, se gloríe, si tú, tratas de, no enfocarte, en lo que ya tú sabes, que ya tú sabes, que eso lo dice, que la fe, es un don de Dios, y tú ves, de qué está hablando, ese pasaje, cuál es el regalo, cuál es el don, en ese pasaje, es la salvación, yo voy a dar, a meter una opinión, en cuanto a ese, es la salvación, hay una confusión, es la salvación, no es la fe, es lo mismo, que por ejemplo, si yo leí el pasaje, que dice, y ustedes fueron, no fueron comprados, con cosas corruptibles, perdón, no fueron, salvados, de vuestra buena manera, de vivir, la cual heredaron, de sus padres, con cosas corruptibles, como oro, o plata, yo, yo pudiera decir, que ellos, heredaron la salvación, la corrupción, con cosas corruptibles, como oro, o plata, yo estoy leyendo mal, el texto, yo tengo que, asumir lo que dice, el contexto, y él está diciendo, eso de oro, o plata, se está refiriendo, a lo de arriba, a que no fueron comprados, con oro, o plata, no que, ellos heredaron, de sus padres, la vana manera, de vivir, con oro, o plata, eso es lo mismo, que está pasando, en este pasaje, él nos está diciendo, cuando él dice, y esto, él nos está refiriendo, a la fe, porque, si tú continúas, si tú continúas leyendo, ahí mismo, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, de qué está hablando, de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, de qué está hablando, es de la salvación, ah, no por obras, es por fe, es de la fe, no voy a contestar, porque, yo no sé, en qué momento estamos, si es tu turno, o ya estamos debatos, ya, ya terminó, ya, ¿sabes tu ejercicio? puede entrar yo, entra Arturo, si vamos a ganar tiempo, Arturo, el común que se llama, Elizabeth, lo que tengo miedo, es que se nos termine el tiempo, el tiempo no se va a terminar, todas estas cosas, que yo tengo para contradicción, el tiempo no se va a terminar, mira por qué, porque, no, no puede terminar así, oye, después de que los dos responsables, en esta reunión, terminen su posición, ahora Arturo viene por el turno 9, entonces vamos ahora, a hacer el debate, lo voy a hacer lo más corto posible, pero me gustaría que, igualmente Elizabeth se integra un poco, pero no te sustes, porque no voy a hacer, o sea, yo voy a estar exponiendo, claro, pero es para que, entreguen un poco, exactamente, en el acento, ¿cómo te llamas? Ismael, Ismael, ¿tú sabes quién fue Adán y Eva? ¿tú me puedes dar un resumen, de quiénes fueron ellos? Este es mi tiempo, señor, sí, claro, tranquilo, desarrollarlo con calma, ellos fueron, dos hijos de Dios, que Dios primero, vino a Adán, y después a Eva, y, ok, está bien, claro, y vino, es una serpiente, y en aquel tiempo, yo caminaba, y la serpiente caminaba, no se arrastraba, o sea, en resumen, entendemos que fueron, dos personas que Dios creó, a imagen y semejanza, ¿verdad? Bien, usted entiende lo mismo, que Adán y Eva fueron dos personas, que Dios creó, a imagen y semejanza, que otra cosa, usted quiera agregar, acerca de lo que ella dijo, bueno, que Jehová Dios creó, a Adán y a Eva, para que le obedezcan, y ellos, de desobedecer, y usted tiene, algo que decir, acerca de, de la niña, bueno, como dijo mi hermana, Adán y Eva, fueron los, los personajes, los primeros personajes, que Dios creó, primero creó al hombre, y después, de la costilla de Dios, que era a mí, y fueron los que pecaron, y por ello, nosotros somos pecadores, entonces, vamos a resumir, Dios crea, a estos dos individuos, a imagen y semejanza, verdad, por la parte de eso, lo crea también, con una relación con él, lo crea en perfecta, con unión con él, de manera tal, que ellos, fueron los mejores representantes, que nosotros teníamos, en el huerto del Edén, verdad, porque ellos eran perfectos, si o no, en principio, eran perfectos, porque ellos podían, obedecer cabalmente, a las instrucciones del Señor, pero, hay un elemento, quien estaba ahí, Satanás, verdad, si, ya el ángel caído, ya estaba ahí, entonces, que es lo que hace el ángel caído, a quien se le acerque, a Eva, a Eva, que le dice a Eva, que, que, no, acaso Dios le dijo, que el día que no comiera, de ese año, descubriría la verdad, y le dijo, o sea, le quiso decir, después le dijo, que no era cierto, que lo que pasa, es que, Dios tenía miedo, de que yo sea, de que igual que Dios, entonces, por eso, Eva, dudó, y comió, a ver, la verdad, ¿tienes algo que aportar ahí? ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo Satanás, se adució a Eva? Bueno, Satanás, le dijo una verdad, a Eva, por ejemplo, ella le dijo, Satanás le dijo, mira, si tú comes del árbol de la vida, ustedes van a ser como Dios, y van a saber todo, eso no era mentira, ellos iban a saber, entonces, eso no era mentira, dice, o sea, que no, vamos a decir, que no era mentira, porque Dios le decía, que ese árbol, era el árbol del bien, y del mar, automáticamente, ellos comieran, ellos iban a saber todo, entonces, no le estaba diciendo una mentira, lo único, permiso, señora, que, si, como Eva acedió, ella le obedeció, al diablo, entonces, ahí, cayó la fuerza, que tenía el hombre, y se le entregaron a Satanás, un buen análisis de ella, él le habló, él le habló, él le metió, luego, Carlos, Carlos, nos voy apoyando, a ella que me gustó su análisis, déjame aplaudir, él es uno de Arturo, es lo que pasa, ya, yo estoy denombrado, pero yo entiendo, bueno, o sea, bien, porque es que, aquí estamos viendo, como esos seres, se relacionaban con el Señor, o sea, se relacionaban con Dios, yo tengo la vida perfecta, se relacionaban hasta que apareció la serpiente, engañó a Eva, su marido come, del árbol, y que sucede? pero yo digo que no le engañó, porque ella sabe, ella sabía, lo que estaba haciendo, ella se dejó engañar, ella se dejó engañar, porque ella sabía, porque supuestamente, Dios se lo dijo fue a Adán, pero se supone que como, Adán era el hombre de la casa, pues seguro, ella se lo dijo a su mujer, o sea, que ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos lo hicieron, también porque ellos tenían su libre alberterío, ¿tenían qué? Libre alberterío, o sea, que ellos se llevaron de ellos mismos, pero ellos sabían que lo estaban haciendo mal, entonces, ahí entra el conocimiento de lo que es el pecado, cuando ellos deciden desobedecer a Dios, ahí entonces entra el pecado, y cómo entonces puede producir las consecuencias de este pecado, vamos a leer en Génesis 3.10 que dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, ahí vemos varias características, primeramente él siente miedo, te oí en el huerto y tuve miedo, no es eso lo que nosotros experimentamos, nosotros experimentamos miedo, temor, angustia, pero también dice que experimentó vergüenza, porque estaba desnudo y me escondí, ¿por qué? si ellos estaban desnudos al principio, ¿por qué tuvieron esa vergüenza? porque ya tienen conocimiento de que hicieron pecado, pecado, y el pecado, ¿quién me da una definición de pecado? ¿alguno de ustedes sabe lo que es el pecado? algo que sabemos quemar, o sea, por ejemplo, matar, por ejemplo, una persona mata, esa persona sabe que matar es madre, pero yo manto, o sea, que ella comenta un pecado, bien, es una forma de decir que es pecado, pecado es transgresión de la ley, primero 1.3.4, habla de eso, o hacer algo incorrecto, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? son los 10 mandamientos, tú si estás de uno, no matarás, entonces, eso es una transgresión, o sea, pecado, claro, tiene varias definiciones en la Biblia, pero una de esas definiciones es transgresión de la ley, como dice 1.3.4, entonces, ellos transgresieron el mandamiento del Señor, aquí entonces vemos una ruptura de la relación entre el hombre y Dios, ¿por qué? ¿por qué el hombre siente vergüenza? ¿por qué el hombre siente miedo? esas son cosas que vienen con nosotros ya, nosotros sabemos lo que es malo, ¿verdad? pero sin embargo nosotros lo hacemos, ¿tenemos conocimiento de eso que hacemos malo? sí, ahora, tenemos que para Dios quizás es un pecadito, porque esta es la asunto, o sea, la comprensión que nosotros tengamos acerca de ese pecado, es lo que va a determinar muchas veces qué es lo que vamos a hacer luego, si nos vamos a arrepentir del corazón, o vamos a actuar en la misma condición que estábamos, entonces, vamos a seguir, queja, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, el Señor está cuestionando a Adán, o sea, Adán, ven acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? el Señor lo ganó, no sé, ven acá, pero, no, pero que fue la mujer que tú me diste, usted le está echando la culpa a la mujer, está quejando, esas cosas estaban antes de comer el árbol, no, no está, entonces, yo creo que entendamos esto para que veamos luego, qué fue lo que pasó, el hombre experimenta sufrimiento, dice, a la mujer dijo, en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti, usted no experimentó dolor cuando le da luz, bueno, en el caso de que hay cesárea, hace cesárea, pero, la mujer en sí experimenta dolor cuando pare, y eso es una consecuencia directa del pecado, estamos bien, vamos a continuar, porque yo lo que estoy dando son los cuadros, el diagnóstico de nosotros, antes, y después de la caída, dice que experimente enojo y frustración, eso en Génesis 4, se dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? y ¿por qué se ha desmudado tu semblante? recordemos que cuando Caín y Abel presentan su ofrenda, delante de Dios, Dios recibe una y rechaza la otra, ¿de quién recibió la ofrenda? de Abel, ¿de Abel? ¿de quién rechazó? Caín, ¿por qué no era conforme? con su corazón, dice que Caín se enojó, y ese enojo, Cristo dice en el Nuevo Testamento, que si tú te enojas con tu hermano, ¿qué viene siendo el enojo? es como tú lo hubieras matado, es que es como le dice, que le dice idiota a su hermano, ya es reo de muerte, o sea, ahí vemos lo que experimenta el hombre desde el inicio, vamos a seguir, y entonces experimenta la muerte o separación, ¿qué dice? y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado, expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida, expulsó, eso tiene que ser doloroso, cuando Dios expulsa de su presencia a alguien que ha pecado, o sea, estamos hablando de un hombre que tenía una comunión directa con Dios, y Dios viene y dice, oye, tú pecaste, eso tiene consecuencias, entonces es bueno que nosotros entendamos, ¿cuáles son las consecuencias de esto? o sea, ¿qué produjo en Adán? cuando Dios, cuando Adán estaba escuchando eso, ¿qué se imaginan ustedes que habrá sentido Adán? que Dios le había dicho, oye, ustedes son expulsados, se van de esta tierra, y con dolor van entonces a cosechar el pan, y tú vas a estar entonces, vas a parir con dolor, o sea, cuando tú escuchas eso de alguien que tú te has relacionado, ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente? bueno, no se siente mal, tiene dolor, sufrimiento, tribulación, entonces, esa es la condición de nosotros, cuando nosotros caemos, de hecho, usted habló algo bien importante, yo creo que fue allá que lo dijo, que habló del libre abendido, el hombre, automáticamente, pierde, ese libre abendido, y ya pasa a ser, un esclavo del pecado, de su deseo, o acaso, todos los que notamos aquí, nos delistamos de nuestro pecado, antes de venir al Señor, nos gustaba nuestro pecado, hay que ser sincero, eso es así, ¿quién de nosotros puede decir lo contrario? ahora, si nosotros, que hemos venido al camino de la verdad, continuamos practicando el pecado, pues entonces nosotros tenemos que revisarnos, ¿verdad? entonces, ya sabemos, cuál es nuestra condición, después, de caer, y por eso, por eso Dios, manda a su Hijo unigénito, que es dos minutos, dos minutos, te quedan dos minutos, te quedan dos minutos, ah, pero me lo cortaron de verdad, no, 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 pero vamos a hacer, no, perdón, 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 vamos a hacer una cosa, Víctor, déjame terminar, darte, no, no, tómate cinco, considera, porque, tú sabes, el tiempo ha avanzado, comenzamos tarde, y vamos a hacer quince, vamos a continuar, porque, bien, dice que, Elizabeth, mira tu, tu WhatsApp, ok, yo ahora, yo no lo tengo activo, ¿no lo tengo activo? ¿por qué? ¿por qué? claro que te dice Arturo, para que, para que el grado, pueda escuchar, objeciones de visto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, dice, yo creo que me prestan atención, ustedes, dice, el Señor, en Génesis 6.5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres, en la tierra, y que toda intención, toda intención, de los pensamientos de su corazón, era solo hacer, siempre el mal, y el Señor vio, estamos hablando en un contexto claro, donde, el hombre se corrompe hasta el punto, de que Dios tiene que barrer la tierra, y mandar a Noé, para que construyan un arca, ¿verdad? y que solamente ocho personas fueran salvos, pero Dios dice aquí, que Él vio, que las intenciones, del corazón del hombre, eran siempre, hacer que, lo malo, lo malo, entonces, como nosotros, ahora voy a continuar ya, con la parte de esto, que lamentablemente no hay tiempo, como nosotros podemos entonces conciliar, la parte de que Cristo viene, muere en una cruz, con nuestro pecado, y que ahora nosotros, estemos, en una posición de, de aceptar o rechazar, entendemos verdad, que si, yo le predico el Evangelio Elizabeth, usted entiende, que tiene que aceptar o rechazar, yo le prediqué, por ejemplo, y usted ahora dice, Señor, te acepto o te rechazo, no es así que funciona, porque la Biblia me dice a mí, que yo soy malo, ¿tú eres? Malo, malo desde nacimiento, dice David, que en pecado, me consiguió mi madre, esa es la condición mía, y ahora mismo, si yo le estoy predicando el Evangelio, a usted Elizabeth, usted por ejemplo, no era creyente, pero en que momento, usted dice, bueno, yo acepté al Señor, yo me convertí, usted dice eso, yo me convertí, yo acepté al Señor, o usted dice, sinceramente, Señor, gracias, por tu hijo, gracias, por esta salvación, que tú me dices, ¿verdad que sí? Entonces, mira lo diferente que suena, ya la gloria, no es mía, es la gloria del Dios, por gracias, entonces, ¿cómo yo llego a ese convencimiento? Ahí está, porque yo le estoy predicando el Evangelio, pero quizás, sus dos hijas, ellas escucharon, pero no pasa nada, ahora, ¿cómo llega el convencimiento, de que usted está convencida, de lo que yo le estoy predicando? Por el Espíritu Santo, entonces, el Espíritu Santo, trae convicción, de pecado, entonces, si el Espíritu Santo, me da convicción a mí, de pecado, oye, me es una alegría, yo voy a Cristo inmediatamente, yo no tengo que hacer más nada, yo solamente tengo que ir a recoger a él, Señor, gracias, tirarme a los pies, y llorar, Señor, me salvaste de mi pecado, es así, ahora, ¿cómo Dios lo hace eso? Esas son cosas que solamente lo sabe, ¿por qué a ellas no lo hicieron, pero como usted sí? Esas son cosas que Él, ha determinado en sus sabios conocimientos, lo que usted debe saber, es que, ya Cristo le ha salvado, por misericordia, y misericordia significa, no darme el castigo que yo me merezco, entonces, eso es el asunto, ¿qué nosotros debemos tener ya finalmente? es la responsabilidad de predicar, si yo recibí algo que yo, óyeme, que yo me estoy gozando, yo me estoy gozando en Cristo, en el Evangelio, yo tengo que compartir con otros, porque yo no sé quiénes van a ser salvos, ¿ustedes saben quiénes van a ser salvos? No, por lo tanto, yo tengo que predicar el Evangelio, óyeme, este gozo que yo tengo, y esta cosa que Dios me dio, pues yo tengo que compartir, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto, Dios dice en su palabra, que el hombre está perdido, totalmente, y también dice en su palabra, que arrepentido y convertido, yo veo esas dos cosas en la Escritura, primeramente, que Dios me convierte, me da la convicción de pecado, pero también veo, la responsabilidad de que le dice al hombre, arrepiéntete, porque ciertamente Dios no quiere la muerte del impío, ahora, si yo le he predicado al impío, en el caso que usted fue impío, le prediqué, usted se convirtió bueno, pero si yo le predico, y usted no se convierte, ¿qué va a pasar? ¿qué dice la Escritura? Que Dios no quiere la muerte del impío, pero si el impío, rehúsa a arrepentirse, entonces, yo vengaré, ¿verdad? yo pagaré, conforme a sus obras, ahora, si tú no le predicas, yo te, a ti yo te voy a, te voy a seguir, eso es aquí el 32, ese texto, si, dame notar ese texto, 18, perdón, si tú, si, ese es que el 18, tu cada uno de ellos, 18, repítelo de nuevo, por favor, para yo recordar, lo estoy parafraseando, no me lo sé así, no, pero repite como tú lo parafraseas, ok, te he puesto como sentinela, para la casa de Israel, ese quiere, si tú vas y le predicas al impío, y el impío no se convierte, no tomaré en cuenta tu sangre, pero a él como quiera se perderá, si tú vas y no le predicas, y el impío se pierde, él se pierde por su pecado, y a ti te lo toman con él, ese que es el 38, en dominicano, si yo no le predique a usted, yo lo tengo, Dios me va a pedir cuenta a mí, oye, ¿para qué pasó? No le predica a Teresa, hay otra gente que me va a predicar, entonces, no, pero a mí me lo va a decir, porque dice la Biblia también, que aquel que sabe ser lo bueno, y no lo hace, ¿qué es? Pecado, si yo lo puedo así, no lo hago, ¿qué viene siendo eso? Pecado, pecado, ya voy a cerrar ya, segundo Timoteo 2, 25 dice, que para que veamos, que esta parte ahora depende de Dios, que él da arrepentimiento, segundo Timoteo 2, 25 dice, y el siervo del Señor, no debe ser sencilloso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo eternamente, a los que se oponen, por si acaso, Dios le da, el arrepentimiento, que conduce, al pleno conocimiento de la verdad, y volviéndose en sí, o sea, una vez que Dios le da arrepentimiento, escapen, del lanzo del diablo, habiendo, estado cautivo de él, para hacer su cuenta, el hombre que está ahí afuera, está esclavizado al pecado, pero es un hijo del diablo, usted no ha escuchado el pasaje, que dice, en 2 Corintios 5, 17, que aquel que está en Cristo, no ve a qué altura es, las cosas viejas pasaron, y aquí toda su nueva, todos los hombres que están ahí, son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios, como dice, ha visto en 1, 1, 12, que aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, de Dios potestá, de ser hechos hijos de Dios, entonces, no todo el mundo es hijos de Dios, como por ahí se dice, son criaturas de Dios, entonces, ¿cuál es el privilegio aquí? Que Dios me dio a mí, la convicción de pecado, para creer, ahí está entonces, la regeneración, ¿cómo? ¿por qué Dios me cogió a mí, a otro lado? Es que esas cosas, yo no lo sé, ahora, ¿qué es lo que dice su palabra? Que Dios da el arrepentimiento, eso es lo que me dice, entonces, ¿Dios le da el arrepentimiento? Sí, Dios determinó, ¿quién sería salvo? Sí, también, y Dios llama al hombre, para que se arrepienta? También, entonces, ¿qué yo debo hacer predicar? Ese es, en conclusión, dice por ahí en la bella, yo sembré, apolóvegó, pero el crecimiento, lo da, o sea que, el Espíritu Santo, es que comprense, el crecimiento. Exactamente. Señor, entonces, vamos ahí cerrando, Víctor, vuelvo contigo de nuevo. ¿Qué tiempo, vosotros? Vamos, yo estoy en tiempo, yo no sé mi detallada, seis, no sé yo, ok, vamos a empezar primero, con conclusiones finales, solamente unos, cinco o siete minutos, no, 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 eso fue lo que quise decir, ya es ver, no, no, porque no hay conclusiones finales, porque hay dos conclusiones finales, del hombre con respecto a las cosas espirituales lo primero es que había citado primero a recibir el llamado porque tú tienes que hacer una separación entre las cosas espirituales eso abarca muchas cosas y el llamado a la salvación entonces cuando yo me refiero a las cosas espirituales que son cosas espirituales son todos los relacionados al evangelio que es el evangelio lo mismo que nosotros siempre hemos recibido que cristo vino vivió una vida perfecta murió por mis pecados y que suscita el tercer día está la diestra del padre eso son cosas espirituales a eso que yo me refiero que el hombre en su estado natural no está habilitado para esas cosas y si no puede creer si no puede ver el reino del evangelio o el reino de los cielos que son esas cosas espirituales a la que yo me refería por tanto él no va a poder ser sal tú mencionabas que él no por él no al llamado de dios al llamado arrepiéntete obviamente la única capacidad que tú necesitas para eso tú sabes cuál es para tú entender para escuchar eso tú sabes cuál es tener dos oídos o por lo menos el sol y que alguien te lo te lo te haga hacer para cuando yo me refiero al llamado no me hago referencia a ese tipo de por ejemplo yo puedo ir y predicar pero el que tú puedas entender ese mensaje que tú puedas entender ese mensaje tiene que ser algo que dios te capacite a eso que yo me entiendo nunca me referí a que el hombre no tenía una capacidad de decisión el hombre tiene capacidad de decisión porque eso es lo que hace que el hombre sea hecho a imagen y semejanza de dios el problema está y tiene una voluntad el problema está que su voluntad está esclavizada al pecado y como está esclavizada al pecado él no puede discernir el evangelio que es necesario para la salvación romanos 10 dice que como escucharán todo el que invoque el que llame presenta al señor para que lo salve todo el que invoque el nombre del señor será salvo y cómo invocarán a quien no conocieron y cómo van a conocer si no hay quien le predique pues así es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de cristo fíjate que es lo y no solamente es un llamado vamos a decir como yo venga y con mi compañero de trabajo le haga el llamado algunos creen otros no creen cuál es la diferencia que es lo que hace que uno crea en el evangelio vean su pecado se arrepientan y sean salvos y otros ven hoy en el mismo mensaje y no lo escuchan de hecho tú sigues leyendo romanos 10 dice pero si todo escucharon a todos se le mandaron que fue lo que pasó porque uno sé y otros no si hay una inhabilidad no sé si pero si hay una habilidad a las cosas espirituales con respecto al evangelio a eso era que yo me refería por ejemplo romanos 3 dice que no hay justo ni a uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se han desviado a unas hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno si eso es si eso no es inhabilidad yo no sé lo que es porque te permite el testigo de romanos 3 yo senté también también agua no es una habilidad que no porque eso no se está refiriendo directamente a una habilidad llamado a una acción primaria del hombre de buscar a dios es decir el hombre de la nada diga yo quiero buscar a dios es no hay nadie que haga eso ahora es distinto a cuando el hombre gusta disculpa lo que pasa que también dice vamos a ver las palabras por palabras no hay justo ni a un mundo justicia significa que en todo el mundo está condenado a la muerte todos somos pecadores segundo dice dice no hay quien entienda no es es que yo te digo la palabra y tú no entiendes no hay quien busque a dios por consiguiente si tú no eres justo y tú no entiendes tú no vas a buscar a dios todos se desviaron del camino a unas hicieron inútiles de cuantamente el camino donde dios quiere que la gente vaya así como tú dices no pero desviarse implica que tú estuviste primero no lo primero que te dice es que eso es una referencia a romanos 14 y lo hace directamente a los israelitas es cierto pero que sucede pero que sucede pero que sucede el contexto habla de gentiles y de griegos porque aquí dice por eso y por qué no decir como somos difamados si algunos perdón perdón que pues somos mejores que ellos en ninguna manera porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado esa referencia es al salmo 14 que obviamente es a gente de israel pero en el contexto en el que él está hablando pablo está presentando dos acusaciones una a los gentiles y una a los judíos y la primera fue los gentiles romanos 1 hasta romanos 2 donde pablo decía que los gentiles no tienen excusa porque no le han dado la ley las la y que ellos que Dios ha puesto la ley en ellos y Dios puso la ley de la conciencia en ellos o sea que ellos no tienen excusa cuando un gentil su pensamiento lo acusa o lo lo confirma o lo aprueba eh trae más condenación contra él él no necesitaba la ley física de moisés no se necesitaba estar en el monte sin ahí él no necesitaba ser parte del pueblo escogido la segunda acusación es con los judíos los judíos decían ah pero yo soy el pueblo de Dios y como yo soy parte de la descendencia de Abraham no tanto orgullo ellos entendían que por ser descendientes de Abraham si no pero que es más que eso yo entendía que porque eran descendientes de Abraham ellos se iban sin pasar por el gol y pablo entonces resumen diciendo no ustedes tanto judíos como gentiles a todos están bajo pecado entonces a todos tanto judíos como gentiles que le está diciendo no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron sin siendo inútiles no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? vamos a explicar por qué por qué por qué por qué que tú no le puedes decir al gentil que él se ha desviado sino que estuvo el gentil no pudo nunca haberse desviado bueno tú tienes un problema con esto tú sabes no 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 lo que pasa es que tú tienes que separar cuando le habla al pueblo de Israel y cuando le habla a los gentiles bueno aquí le está hablando a los dos porque aquí dice no 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 pero discúlpame porque el 9 dice somos mejores que ellos por favor vámonos al texto pero está leyendo donde a una pausa a una pausa tú está leyendo donde espérate espérate esto si tú dices tú estás tú diste un discurso y después del discurso tú dices somos mejores que ellos ¿a quién tú te estás refiriendo? a los gentiles no 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 a los gentiles quiere decir que todo lo que yo dije antes se lo estoy diciendo a ustedes y después le digo entonces somos mejores que ellos y entonces ahí comienzo a hablar de ellos entonces tú tienes que hacer esa declaración pero ya él como quiera había hablado como quiera ya él había acusado a los gentiles en el capítulo 1 porque él hace esa referencia de manera directa porque a los últimos que él les estaba hablando a los que creían que porque ellos eran de la circuncisión eran los de Abraham son los judíos pero al final de ahí hacia abajo es a los dos que se están refiriendo sí, pero tú no puedes leer tú no puedes leer que ahí lo dice tú no lo dices sí lea, lea lea vamos a leer bien vamos a tener eso bien por favor entonces, ¿qué dice? entonces, mira lo que dice por ejemplo está bien el 20 dice no, no, lee lo nuevo que el 9 lo dice dice todos sí, lo que pasa es que yo no quiero sentarme mucho ahí porque hasta te la puedo comprar sencillamente por seguir no estoy de acuerdo contigo pero por lo menos hay una inhabilidad para el pueblo judío si así es que tú lo quieres aunque, aunque el 11 lo dice todo aunque el 11 lo dice todo entonces lo que dice es hay una inhabilidad de que tú no entiendes ni tú buscas a Dios eso es lo que yo digo pero que está haciendo una referencia es que está haciendo una referencia al pueblo de Israel a una situación en la que el pueblo de Israel se desvió y no entendía y no buscaba a Dios pero vamos a leer el versículo 9 que el versículo 9 dice, dice entonces, ¿qué? a ver este dice, entonces, ¿qué? somos nosotros mejores que ellos que quién? que los gentiles dice, Pablo de ninguna manera porque ya hemos denunciado que tantos judíos como griegos están todos bajo el caldo lo que yo te digo es lo que yo te diga sí, está bien pero los dos grupos están bajos tú y yo te mando por lo con él porque es a los israelitas ahora, mira tú él no le está llamando la atención a los gentiles por los israelitas no, no le está llamando la atención a los israelitas por los gentiles por los dos pero que a quien él le dice que no entiende es a los israelitas no a los israelitas tranquilo, tranquilo la simple lógica te lleva los gentiles no habían recibido el llamado para no entender los gentiles nunca habían recibido la enseñanza para no entender entonces no le pudieran decir a ellos ellos no entienden porque a ellos nunca se les había predicado y por eso que él le dice y cómo entenderán si nadie le predica más sin embargo más sin embargo el capítulo 1 completo disculpe el capítulo 1 completo del 18 hasta el capítulo 2 ¿sabe a quién es que se le dirige? es a los gentiles no es a los judíos bien lo segundo es ¿quiénes son los que están bajo pecado? todo el mundo todo el mundo entonces tú me dices a mí hemos acusado a judíos y a gentiles yo me estoy dirigiendo a ti como judío pero no con la misma condición está bien unos unos porque dice que todos los que pecan en el 2 más para arriba dice todos los que pecan bajo la ley por la ley serán juzgados y los que pecan sin estar bajo la ley que son los gentiles por la misma ley serán juzgados unos por la ley de Moisés y otros por la ley de la conciencia o sea la acusación viene a los dos y el semif de la acusación está en el capítulo en el versículo 10 en adelante aunque aunque si acepto que son textos que mayormente o que mayormente no originalmente fueron dichos en el salmo 14 y creo que en otro quienes se debían a los judíos pero quienes no entienden el mundo entero no tenía nada los judíos el mundo entero no, 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 no es que ahí está es que estamos hablando de este contexto no, pero yo te lo puedo decir pero es a alguien que se le está diciendo si, yo no estoy diciendo que no lo que pasa es que si tú lees si tú lees del capítulo 1 completo y vas por el capítulo 2 si hubiese sido contrario ese texto no estuviera ahí no, claro porque es que lo que te estoy diciendo yo acuso a los gentiles los gentiles que decían mira, yo no he recibido la ley de Dios yo tengo excusa no, no, espérate tú ves la relación tú ves los atributos invisibles de Dios por medio de la creación de tu poder tú no tienes excusa tú sabes la razón por la cual tú tienes tu condición yo te abandoné y te abandoné a todo eso y por eso tú eres así argentino argentino si lo abandono en el 2 dice recapitula más y entonces va con el 2 y le entra a los judíos le dice tú porque eres judío tú crees que porque tú eres judío pensé que tú te vas a salvar tampoco él le jala los moños a los dos le jala los moños a los dos sí, pero tú tienes que darle al César lo que ha del César pero perdóname la razón de ese versículo el judío no se debió es porque está buscando no fue que se debió no tenía nada espérate estamos buscando una inhabilidad del hombre para creer sí entonces cuando tú mencionaste ese texto como el aval de eso tú dijiste que el hombre no entiende yo dije no, espérate ahí se está refiriendo a una condición de los judíos especialmente que fueron los que se descarriaron y son los que no entienden en los judíos por su condición ahora ya de que todos somos pecadores estamos totalmente de acuerdo pero yo lo que quiero que tú entiendas es que el señor Pablo no le podía decir o el señor no le podía decir a los gentiles que no entienden si a ellos nadie le han predicado entonces por eso que Pablo hace referencia al otro pasaje que entocitaste de que ¿cómo van a creer? no, no, espérate porque eso es romano 10 vámonos al mismo cartel que vaya para allá en el 1 Pablo le dice que no entiende a los gentiles Pablo le dice que no tienen excusa sí, pero no espérate tranquilo Pablo le dice que no entiende no le dice que no entiende pero su pensamiento su razonamiento se volvió vano sí, pero es al mundo entero que no tienen excusa no, 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 no es a los gentiles el mundo entero para los palabras para los palabras no, no, en el capítulo uno está hablando de los gentiles es gentile es gentile es todo aquel que no es judío dale pero se me va a decir el pueblo hebreo el pueblo hebreo vea el mundo de la siguiente manera y se va a ver y los gentiles el mundo entero eso es bueno, ok, ok sí él se lo está diciendo el mundo entero no a los gentiles que él le está hablando a los gentiles mira entonces mira lo que él dice el mundo entero oye el mundo entero para el checo el mundo entero no va a tener excusa de no tener Dios no, no eso es lo que está diciendo ¿todo es cierto? sí entonces ustedes están ahí pero entonces por eso cuando Jesús murió él fue al infierno y le predicó a los muertos que estaban matando o sea que eso es bien profundo para que tampoco tengan excusa no necesariamente porque lo puedes ver como una proclamación de su victoria eso es un texto un poquito pero eso es otro tema pero nada lo que pasa es que ahí predicación significa proclamación él fue al infierno anunciado que ya le quitó el imperio a la muerte al pecado y los que están ahí los encarcelados vieron la obra de Cristo vamos a organizar una parte de dos temprano ok porque todavía él no ha dicho nada de lo que usted va a decir usted tiene todo ahí él tampoco ni yo y yo a las 6 de 10 vamos a decir el texto eso pero bueno está bien tú te puedes ir entonces yo me quedo con la parte de carne exacto y discurso la verdad no va a que 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 dos millones de va a ser para hacer va a ser va a ser más resumido va a ser más resumido Píctor y Arturo están de acuerdo con su posición vamos a dejar que Víctor desarrolle porque Píctor yo prepresento disipuló a Arturo no no pero a mí nadie me ha disipulado entonces yo voy a ver si es verdad Mira, yo quiero dejar en claro las cosas que él dijo, que yo no estoy de acuerdo, solamente resumen, él dijo que nunca había un ejemplo de inhabilidad espiritual, y él decía que eso era general, yo digo inhabilidad para creer en el evangelio, para arrepentirse, para acercar sus pecados, eso es a lo que yo me refería. Él también habló de Romanos 6, muerto al pecado y en el pecado, y él hace una comparación que por qué yo estoy muerto al pecado, y no puedo ver las cosas que no son pecados, y por qué si estoy muerto al pecado, entonces sí puedo pecar, son dos cosas diferentes. La única razón por la que se dice en Romanos 6, es porque en el 11 dice, ahora bien hermanos, considérense ustedes mismos como muertos al pecado, pero que es lo que pasaba, en el 7 se aclara, que nosotros, no es lo mismo, porque una cosa es, yo estoy muerto en pecado, o sea, yo tengo una inhabilidad para las cosas espirituales. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, porque le parece locura, y ni siquiera puede. La Biblia dice también que los judíos y los gentiles, para unos el evangelio es locura, y para otros es piedra de tropiezo. Los gentiles buscan sabiduría, los griegos, perdón, los judíos buscan señales, pero nosotros predicamos a Cristo, y este crucificado. Ahí hay una inhabilidad para yo creer en la crucifixión como medio de salvación, que es el 1. Cuando en Romanos 6 lo que está diciendo es que ahora ustedes tienen una nueva naturaleza espiritual, pero ustedes siguen con una naturaleza física, natural, que todavía no ha sido redimida. A eso que se está refiriendo cuando dice que ustedes están, considérense ustedes mismos como muertos al pecado. No es que están muertos al pecado, sino que ustedes se tienen que considerar, lo pueden ver en el 6.11, como muertos al pecado. Esas eran las dos cosas que decía. Es todo un tema irreconciliable. No necesariamente, yo no creo en eso, porque si no uno deja de cosas, no tanto, porque tú puedes llegar a... Yo solamente veo un solo punto, irreconciliable hasta donde yo he podido llegar, pero reconciliable si la misma Biblia me va llevando, porque... Román, bueno, termina. Entonces, eso con respecto a él, esos son los dos puntos que yo voy a tratar con él cuando él venga. Si hay inhabilidad espiritual, la Biblia es testigo, lo dice Romanos 3, lo dice... Para el Evangelio. Para el Evangelio, sí. Y si hay inhabilidad para el Evangelio... ¿Y el espacio para que el hombre pueda por sí mismo, por ejemplo, discernir que él está mal, que necesita a Dios? No, no, él sí. Eso se llama convicción. Sí, sí, sí. No, no, sí. El hombre sí puede discernir cuando algo está mal y cuando algo está bien. Porque nunca había visto Biblia. ¿Estamos de acuerdo con Biblia? No, es que estamos colocando malos. Es que el arrepentimiento genuino, el necesario para yo ser salvo, creer en el corazón. En dar ese paso. En dar ese paso. Yo necesito la asistencia del Espíritu Santo. Es lo que yo digo. Yo creo eso. Tienen que ser feliz, pero no quito el Libro del Verde. No, porque la Biblia nunca quita el Libro del Verde. ¿Ustedes no quieren decir algo? No. Si estamos muertos al pecado, de lo que decía el muchacho que se fue y de lo que tú dices, si estamos muertos al pecado, ¿por qué pecamos? Como si estamos muertos al pecado, ¿podemos vivir pecado? Ok. Lo primero es que la Biblia dice, buena pregunta, ¿por qué pecamos? Si yo estoy muerto al pecado, ¿por qué peco? Eso es lo que Pablo dice. Cuando Pablo dice, considérese, no es que ustedes están, él no dice que están muertos al pecado. El 6.11, después que él explica eso, dice, así también en Romanos 6, que era el que estaba citando. Después que él dice, él citó solamente Romanos 2, pero no citó de dónde viene eso. Eso viene de que en Romanos 5, Pablo viene hablando de que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces él dice, entonces, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? De ningún modo. No, porque si yo he sido libertado del pecado, si a mí me libertaron de este amo, que es el pecado, ¿cómo yo voy a ir al pecado? Esto es imposible porque yo tengo otro amo. Ese es el contexto. Y él solamente leyó, Romanos 6, cuando él dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él no está diciendo que yo no peco. Él está diciendo, si realmente, eso es lo que se llama una prueba, una prueba de la inmunidad de la salvación, si realmente yo fui salvado y fui libertado del pecado, si el Cristo fue crucificado y en su muerte yo morí, ¿cómo es que ahora yo vivo como que si yo, como que si Cristo no pagó por mi pecado? Es lo que él dice, es lo que dice Juan 1, capítulo 2, primera de Juan 1, capítulo 2, que dice, todo el que practique pecado es hijo del diablo, porque el que es de Cristo no practica el pecado, porque la simiente, que es el Espíritu Santo de Dios, vive en él. Entonces, fíjate. Ahí también hay que hacer una parte, porque el mismo Juan también dice que nosotros, si decimos que no cometemos pecado, le hacemos al mentiroso. Sí, esa es la otra parte. Y esa es la otra parte que lo complementa. Yo voy a pecar. Pero eso no está en discusión. Yo voy a pecar. Ahora, ¿por qué si yo estoy muerto al pecado? Porque él lo está diciendo desde el punto de vista que yo tengo un nuevo amo y mi estilo de vida no puede ser un estilo de vida de pecado. Claro. Yo quiero aclarar algo que muchas personas, que nosotros lo que decimos y creemos que la salvación no se pierde, mucha gente entiende que lo que nosotros decimos es que salvo siempre salvo y tú haces lo que tú quieras. No es eso. Lo que nosotros decimos es, la salvación no se pierde. Ahora, si tú vives como en pecado y practicas pecado, tú nunca tuviste salvación. No, pero aquí la dejo. Eso es. Aquí escucho. Eso es. 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 Pero aquí hay textos en la Biblia muy específicos que dicen que a los que creyeron y retuvieron el mensaje del Evangelio, la verdad, si no perseveran, perderán su salvación. Lo dice. Nunca habla de perder la salvación. Yo te mencioné Apocalipsis. No. En Apocalipsis habla de que no borrará. Mira, el que haga esto, yo no borraré el libro, su nombre del libro de la vida. Cuando te dice, yo no borraré, yo soy fiel, es lo que tú estás diciendo. No, no, no. No te estás diciendo que lo voy a borrar. Y segundo, en Apocalipsis 17 y 8 dice que los que creyeron en la bestia fueron aquellos que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Eso es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que yo... Víctor, cuando dicen hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo la vamos a descuidar? ¿Por qué la vamos a descuidar? ¿Y no está con eso, no está dejando implícito también que se puede perder? No, no, no. Porque lo que te está diciendo, por ejemplo, la Biblia dice, trabaja en tu salvación con temor y temblor. No lo dice. Trabajate en su cumplida, su salvación con temblor y temor. No lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo trabajar en mi salvación con temblor y temor? ¿Por qué? Porque Dios es que pone en mí tanto el hacer como el querer. O sea, se supone que si yo no estoy trabajando en mi salvación, yo no tengo ni el hacer ni el querer que es Dios que lo pone. El tuyo es, Carlos, Apocalipsis 3.5. No, yo tengo todo el Apocalipsis. ¿O sea que la salvación se pierde? No, no. ¿Se puede perder? No. O sea que después que una persona es cristiana y está haciendo la voluntad de Dios, ¿ok? Y de vez en cuando peca. ¿Puede caer? Es así, es así. Sí, sí, también vende. Pero que ella está diciendo que lo sé, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Puede llegar un tiempo que hizo algo y se quedó ahí en ese pecado y murió y ya se perdió? ¿Puede pasar eso? Lo que pasa es que sí puede pasar, pero entonces estaríamos diciendo que Cristo pagó por unos pecados y por otro. O sea, por ese la Biblia. Cristo murió con una salabia por los pecados. Y hizo perfectos, en Hebreos dice, y hizo perfectos para siempre a todos los que creyeron. Pero oye lo que tocaste decir ahora, Víctor. O sea que. Es importante lo que ella está diciendo, Víctor. Que entonces uno como hijo de Dios, ya. Por ejemplo, yo digo una mentira. Y después me arrepiento que ya Dios me perdonó. Pero después otra vez digo otra mentira. Dios vuelve y me perdona. Y después otra vez digo otra mentira. Dios vuelve otra vez. Yo no creo que a la tercera vez vuelve y te perdone ya. A la tercera vez te disciplina. Viene un castigo que hay. Pero la salvación sigue ahí. Igual, todo lo había visto. Igual, todo lo había visto. Y si continúo en la mentira. Y un día, pa, me pasó un accidente. ¿Me da tiempo a arrepentirme cuando me permiso? No, pregunto. ¿Le da tiempo? Son preguntas interesantes, Víctor. No, no, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, a mí un día me pasó un accidente. O sea, yo veía que íbamos a tener un accidente. Y yo, yo soy cristiana. Yo dije, bueno, señor, me arrepentí. En esta hora yo te pido que me arrepienes, que me perdones por si acaso. Tuvimos el accidente. Yo perdí el conocimiento. Y yo volví. A mí me dio tiempo. Digo yo. Pero hay otra gente que tal vez no dio la tienda. Entonces ahí yo quiero saber si esa persona se perdió. Entonces, vamos a ver. Lo que dice el hermano tiene lógica, Víctor. Claro. Lo que quiero asegurar es que no me interrumpan. Está bien, dale. Lo primero es, la Biblia dice que pecado es transgresión de la ley. Cuando usted miente, usted es transgresión de la ley. O sea, solamente para poder leer lo que la Biblia estaba diciendo. Pecar no es sencillamente porque está mal. Es porque Dios dice que esté mal. Pecado es todo lo que Dios dice que esté mal. Si Dios dice, si Dios no dice que algo está mal, principalmente en su palabra, no es pecado. O sea, porque la bondad y la ley vienen de Dios. Cualquier otra cosa distinta a Dios es pecado. Bien. Eso solamente lo aclararé. Eso es que no es malo porque es malo. Es malo porque Dios dice que es malo. ¿Entiendes? Entonces, vamos a suponer. La Biblia dice, el problema de nosotros con el pecado no es algo que nosotros hacemos. Es algo que nosotros somos. Entonces, David dice en el Salmo 51. O sea, yo no peco. Lo que me hace a mí un pecador no es que yo cometa un pecado. Yo cometo un pecado porque yo soy un pecado. Por ejemplo, David dice en el Salmo 51. El Salmo 51 es cuando él estaba pidiendo perdón a Dios porque él mató a Urias. Urias y tuvo una infidelidad con la mujer de Urias. Y él dice, contra ti, contra ti y solo contra ti es pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que tú seas justo cuando juzgas. Ahora, el pecado me consiguió mi madre y es a que yo he sido conseguido en maldad. ¿Qué le está diciendo David a Dios? Oye, tú sabes la razón por la que yo pequé. Tú sabes por qué yo acepto que es un pecado. Y tú sabes por qué lo normal es que yo peque. Aunque entiendo que está mal. Es porque yo soy un pecador. Nuestro problema no radica en que yo hice una acción hoy y otra no. Porque entonces Cristo tendría que estar muriendo por esos pecados todo el tiempo. Pero Cristo dice que si tú faltaras, tú deberías ser perdonado 70 veces 7. No, si tu hermano... Abogado tenemos también para que el padre. Pero esa aplicación es de él también. Y dice abogado tenemos... No, esa aplicación... ¿Cómo se perdonó 70 veces 7? No, no, no. Es que el niño que dice. Cristo no es abogado. Pero, espérate. Yo tengo un abogado. Claro, eso te interesa. Yo le pasé que por parte. Por parte. Viste, por qué le dice a esa patencia que tenemos un abogado que sin pecado... Sí, pero en base aquí, David le dice, En primera de Juan 2, es lo que dice. Si tuviéramos un pecado, no pecan. Pero si pecan, abogado tenemos. Abogado tenemos. Cristo es nuestro... En base a qué? A nuestra propiciación. Que es propiciación aplacar por completo la ira de Dios a través de un sacrificio. O sea, la razón por la cual yo tengo un abogado cuando yo peco, es porque ese abogado apunta a la propiciación que él mismo hizo. Una sola vez y para siempre. O sea, Cristo, si no volviéramos a la ley del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento? Yo tenía que ir cada vez que yo peque a ofrecer un sacrificio. Cristo no, Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Y Hebreos dice, Hebreos dice, que él con un solo sacrificio, con uno solo, hizo perfectos para siempre. Es decir, que los pecados son contados delante de Cristo. O sea, son contados delante de Cristo. O sea, si alguien que aceptó el Evangelio, peca, pide perdón, o que pecoque, tiene que pedir perdón. Si no, no puede quedarse con él. Porque las mismas palabras dicen que tú no puedes retener los pecados. No. Textualmente. Claro. Tú vienes y comete otro error, violando otra ley del Señor. Y pides perdón. Tú vienes que... No, espérate, hasta ahí no ya. Son tres chances que te digo. Ya no, 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 no. Digo yo. No, no, lo que yo digo es, es al revés. Todos están perdonados. Presente, pasado y futuro. ¿A qué me refiero? O sea, que no hay que pedirle perdón al Señor. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es, yo pequé y no hay que pedirle perdón de continuación. Posicionalmente Dios te ve a ti como justo. Pero tú no eres justo. Eso está muy claro. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a llevarlo. Segunda de Corintios 5.20. Segunda de Corintios 5.21. Al que no cometió pecado, vamos a leerlo al pasivo, para que yo tal vez, como estaba, como dice el mundo. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso significa no que Cristo se le metió el pecado por dentro, Dios le metió el pecado, no. Es que mi culpa por mis pecados fueron transferidas a Cristo. Perdóname, Víctor, un paréntesis. No me salgo del orden, pero lo que él dice tiene lógica. Entonces vamos a tomar esto como un relajo. Yo pego, pego, pego. Pero yo estoy respondiendo a eso. Y yo sigo siendo salvo, Víctor. Pero yo sigo respondiendo a eso. Déjeme responder a eso primero. Hay una respuesta bíblica para eso. Vamos a responder a eso. El que practique el pecado. Hay una respuesta bíblica. Pero lo que pasa es que así no podemos. Porque si no termino una argumentación. Sí, déjalo que termina. Termina. Entonces, lo primero es que mi pecado se transfirió a Cristo. Por nosotros fue hecho pecado. Segunda de Corintios 5, versículo 21. Cuando dice que Cristo fue hecho pecado por mí. O sea, que mi pecado se transfieren a su cuenta. O Él paga por mis pecados. ¿Por cuál pecado es? Por todos. Por todos. O sea, por todos. Porque yo lo que tengo... Y hasta por los venideros. Claro, porque yo lo que tengo... De hecho, en el momento que eso se dice. Tus pecados eran venideros. Porque tú ni habías nacido. Entonces. Todos mis pecados. Ahora. O sea, no hay necesidad de arrepentirme. Ya terminaste. Ya terminaste. Ya terminaste. Es que no me dejes. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero no, porque... No, pero no, porque va bien. Porque él va diciendo. Yo voy a generar. Sí, sí. Tú no me estás interrumpiendo. Lo que pasa es que él sí. Porque él me está diciendo, terminaste. No, 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 lo he dejado bien. Entonces. La hermana Elizabeth dice que ella está esperando que yo termine con ella. En la respuesta. Sí, no, ok. Entonces. No, porque va a dar... Va a ir consonante. Entonces. Todos mis pecados fueron perdonados. Todos. Absolutamente todos. Bien. Ok. Lo segundo que hace es que eso no se queda ahí. Porque no es que sencillamente Dios me perdona. Por ejemplo. Yo te debo un millón de pesos. Pecado es deuda, realmente. Perdonar es... La deuda. O sea, mi deuda de millón de pesos. Tu deuda yo te la perdono. Pero no solamente eso. Es que ahora yo te veo como que tú no eres un deudor moroso. Ahora yo te transfiero. Yo que soy buena paga. Ahora vengo y te transfiero mi buena paguencia. Ese crédito yo te lo pongo a ti. No solamente que yo te pago un millón de pesos. No, eso es lo que se llama la doble imputación. A Cristo le imputan, le pegan mi pecado y a mí me pegan su justicia. ¿Qué es lo que dice el texto? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en mí. O sea, es que yo soy, Cristo murió por mí para yo ser hecho justo. Eso fue lo que sucedió. O sea, no es un tema de que cuánto yo voy a pecar o qué tanto. Es un tema del concepto que ahí se está diciendo. Cuando Cristo, cuando yo creo en Jesucristo, su justicia me es imputada y mi pecado me es imputado. Yo tengo una reputación para eso. Por ejemplo, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham por creer fue el que Dios lo consideró como alguien justo. Mira, un versículo ese de librar el griego. Víctor, ¿cuántos minutos tú te arrestas? Más menos, ¿cuántos minutos tú terminas? Que yo estoy respondiendo a él y después yo iba contra él. No, Víctor, no, no, no. Si tú tratas de resumir, Víctor. No, no, así yo no puedo. No, Víctor, porque ¿qué? No, que yo no puedo, porque ustedes dicen que quieren resumir, pero ustedes me interrumpen constantemente. y así no se puede pero si Mito pero te hemos dado un tiempo ya holgado porque usted no pero espérate vamos a unas cosas no 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 mantén la idea ahí para que tú continúes para soltar la opinión no no lo puedo hacer que me responda a mí déjame entonces también termina termina con ella entonces porque el tema de que si me da tiempo no no es válido aquí porque es que Dios que te lo mandó todos los pecados que ahora Dios posicionalmente significa que aunque tú sigues siendo una pecadora pero desde el punto de vista de la justificación por fe es decir que yo te aplique la justicia de Cristo ya tú eres justo delante de Dios esa es la única manera por la cual Dios te permite ir al cielo es porque todo tu pecado fue pagado pero tú también en base a la justicia de Cristo tú vives una vida perfecta posicionalmente hablando es decir la justicia de Dios se te aplicó a tu cuenta o sea es que tú tienes tú eres tratada como justa como si tú nunca hubieras pecado aunque en la práctica tú pecas eso es una cosa por eso es que se entiende que no tiene que ver con un tema de que si yo pido perdón lo primero es que de verdad de verdad de verdad yo preferiría preferiría vivir con mi pío de vivir con mi pío a yo vivir con esa sabiduría con esa sabiduría no con esa mortificación que paz voy a tener yo que trasciende todo conocimiento si yo no sé a la hora que me voy a morir Dios sabe a la hora que yo me voy a morir yo no de hecho Él la determinó en el salmo 139 yo no sé y yo voy a vivir constantemente mira en esa ansiedad y si me muero usted tiene pecado la Biblia dice David dice en el salmo 19 perdóname los pecados que yo desconozco o sea hay incluso pecados que usted ni sabe que cometió intenciones malintenciones hay veces que tú coge un pique con una gente y tú ni cuánta te da y eso tú no lo confesas por eso la salvación no es la salvación la salvación es por fe tiene el ódico la Biblia o sea lo que yo te estoy diciendo es yo en base a tu fe yo te considero justo no en base a tu justicia porque por tu justicia tú no puedes ser justo por las obras de la ley en Romanos 3 ningún hombre justificado delante de Dios porque por medio de la ley tienen el conocimiento de pecado ¿cuál ley? la ley de Moisés la ley de Dios o sea la ley nadie se salva por lo que dice a Dios hay una refutación una breve una pequeña refutación por medio de las obras de la ley la ley de Moisés la ley de Dios que puede ser expresada o por la ley de Moisés o por la ley de la conciencia por medio de la ley de Dios ningún hombre justificado porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado la ley sirve por una sola cosa la ley nada más sirve para hacerte conocer que tú eres pecador pero la ley no tiene poder de salvación no tiene poder de salvación la ley es como un como un una placa que a ti te tiran o un estudio y te trae la placa y sale que tú tienes un hueso roto en la radiografía pero la radiografía en sí misma lo único que te estoy diciendo es que tú tienes un hueso roto y dónde está roto la ley no te puede salvar lo que te va a salvar es la justificación por eso dice la palabra que Jesús vino abolir la ley Jesús vino no abolirla a cumplirla a cumplirla eso es por eso es por eso es no abolirla el término de que si yo hoy ve que no me da tiempo la Biblia no se habla por tiempo la Biblia se habla usted tiene fe y la fe es verdadera usted creyó en Cristo de todo corazón entonces ya tú eres por eso dice la palabra desde que creíste fui de salvo ya 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 y otra cosa todo el que creyere no puede ser no puede ser no puede ser el que persevere si yo la puedo perder es eterna si tú la pierdes es eterna o sea si yo la puedo perder es eterna no o sea no es eterna tú me estás dando tú me estás dando una vida condicional en base a eso no es tanto que no se pierda porque no se pierda el evangelio es condicional el evangelio no es condicional si es condicional luego de que pueda ser por la fe por la fe por la fe tú aceptas pero hay condiciones porque si Cristo te dice a ti hay reglas vamos a tus reglas vamos a tus reglas ahora no, no las mía las que dice a tus reglas vamos ahora usted o sea es también para que se libere de eso de que usted está pensando y yo y esto y si voy y si no me da tiempo yo no quiero hacer A mí créeme, ella me está moderando, porque se convierte en pasillo y yo no puedo moderar. Pero si cuando uno comete una falta, uno... No, claro, yo te he dado el moderador. Que él le dé un seminario más luego a ella, porque aquí hay varias posiciones. Que él le da un seminario después... Vamos a decir, yo quiero decir algo a ella también. No costó tanto lo que dijo, porque yo creo que él le aclaró mucho de lo que es la... Entendí, entendí. Pero también hay otro punto... Que nosotros debemos tener cuidado. No es agarrar la gracia de Dios y decir... Por este conocimiento que yo tengo ahora, de que la salvación no se pierda. Como que decir, ok, vamos a pecar. Yo te pido perdón... No, espérate, te estoy hablando un buen... No, yo estoy entendiendo. Vamos a pecar en este punto, en otro punto me voy a arrepentir. Señor, perdóname porque es una mentira. Pues ya yo sé lo que estoy haciendo. Eso no funciona así. No, claro, no. ¿Y qué? La, la, la... ¿Y quién propondría? No, pero qué, la verdad. Dame yo clara. Pasa que estoy aplatando el asunto aquí. ¿Qué pasa? Yo tengo una relación con Cristo. Y mi relación con Cristo es santa. Yo me deleito en Él. Es una relación como de padre a hijo. Yo estoy relacionado con Él. Ahora, si yo no conozco a ese... Es como el abanico que yo sé que está ahí, que me está tirando aire. Pues yo no sé lo que tiene por dentro. Cómo funciona. Eso es lo que pasa. Si yo no tengo una relación con Dios, yo no voy a saber cómo funciona con la palabra de Dios. O sea, cómo, cómo yo puedo entender eso. Bueno, por el Espíritu Santo primero, que me fue dado, ¿verdad? Cuando creí que me habilita para entender la palabra de Dios. Dice que si yo no tengo sabiduría, que la pida al Padre, ¿verdad? El cual da sabiduría abundante. Entonces, yo tengo una relación con Dios. No significa que Dios está ahí. Es como un amuleto. Entonces, es un amuleto de la buena suerte. Que yo tengo ahí. Yo le puedo pedir ese amuleto. Amuleto de la buena suerte. ¡Pah! Y a recurrirlo cada vez que yo me encuentre una necesidad. Dios no es de esa manera. Dios no es de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una relación con Cristo. Por eso es que nosotros no practicamos el pecado. Si cometemos pecado, nosotros vamos a confesar a Dios nuestro pecado. Eso es lógico. Porque somos pecadores. La lucha de la carne con el pecado. Hay una lucha interna. Claro. Es que la Biblia te lo pide. Si yo no tengo una lucha interna, yo tengo que revisarme porque yo no soy santo. No soy santo. Eso es. Repite ese último punto. Si tiene, ¿dónde me sirva? Si yo no tengo una lucha interna que se produce entre mi carne y el Espíritu. Porque yo quiero hacer la cosa de Dios. Entonces, yo siempre estoy sintiendo atracción al pecado. Y me gusta el pecado. ¿Y qué pasó con esto de la justicia de Dios? No me siento inclinado a hacer la justicia de Dios. No hay una lucha. Entonces, yo no soy cristiano. No soy santo. Es buen punto. Atracción al pecado no es lo mismo que cometer un pecado. No, no. Que yo me siento atraído al pecado. Que yo me siento atraído al pecado. Que me gusta la tentación. Y que yo me devuelvo. No, claro. Que tú lo busques. Que yo lo busque intencionalmente. Entonces, yo no soy santo. No que te llegue porque le llega. Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo. Que a él, él, él. Siendo que él, quien es. Él pecaba. Que él pecaba. Que él no entendía por qué pecaba. Lo que pasa es que él presentó una... Digo, yo leí parafraseando. Lo que saltó a ti ahora. Pero yo quiero hacer eso con Carlos. Sí, yo he entendido. Que hay que tener una relación. Le toca a Carlos. Pero antes de eso, hermano Alice. Vuelve a estar con la siguiente. Sí, yo te imagino. Por ejemplo, ¿sabes que yo no soy bueno con el santo? Que a veces uno comete un pecado. Y vuelve otra vez. Son pensaciones. Y llega un momento que el Espíritu Santo te redargulle. Claro, eso lo dice la palabra. Es más. Y no lo vuelve a hacer. Aunque pueda caer. Pero ya. Llega un momento que hay veces que tú no le haces caso al Espíritu Santo. Yo te digo. No, no. Y Dios te disciplina y te azota. Y te hace ver las cosas a un punto tal. Que de verdad lo reconoce. Ahora. Si tú estás sin disciplina, la Biblia dice que tú eres un bastardo. Sí. Porque sigue. Tu marido de ti. Y aunque el Espíritu Santo no te redacta. Un seminario. Un seminario. Sí. A mí ponme el cronome. A mí ponme el cronome. Dale Carlos. Sí. Porque a Víctor le digo muchas cosas que son interesantes. Que son buenas de analizar. Yo tenía un par de vainilla contigo. No, no. Conmigo no, Víctor. Arrancate. Es una vez. Va a ser a las 6 de la mañana. Con un cancocho. Una sopa. Ese tema. Un cancocho. Que no dormimos. Ese tema va a ser. Y si pone buchela con dulce. Hay que ver el traro aquí. El podre. La comida. Ella está diciendo que está combatiendo. Sí. Ok. Ok. Dale Carlos. Le pedimos disculpas de la palabra. Ok. Eh. Bueno. Eh. Un aclarando. No es mío. Yo ni siquiera he admitido una opinión personal. Yo iba a dejar eso de que para última hora. Ya cuando estemos hablando yo he admitido una opinión personal. Todo lo que yo dije. Es lo que dice la palabra. Entendieron. O sea. Yo no dije nada de que yo creo. Yo pienso. En. Entre. Entre la palabra. Yo decía. Lo que yo entendía que era. Eh. Un. Un concepto. O sea. Que significa. Por ejemplo. Pecar. Bueno. Lo que dijo Arturo y Víctor. Que la transgresión. Y una serie de cosas. Que significa. Por ejemplo. Perseverar. Bueno. Perseverar. Es mantenerse. Porque yo no entiendo otra palabra. A menos que. Los. Los hermanos tengan. Otro tipo de diccionario. El cual yo no conozco. Que por eso yo digo. Que yo humildemente. Yo acepto. Yo acepto todo lo que me tiren. Y después yo. Le doy página para el izquierdo. Aquí. En el punto. De. Que si la salvación se pierde o no. Y en todo lo que dice Apocalipsis. Yo me concentré en Apocalipsis. Pero la Biblia refiere. Muchas cosas. En el cual nos manda perseverar. Nos manda. Acá. Tu. Exitaste ahorita. Un versículo. Que es muy conocido. Que era el versículo que dice. Que. Que haremos. Si descuidamos esta salvación más grande. O sea. A quien le estamos. A quien le estamos diciendo. Que. Que no descuidemos la salvación. Porque si la descuidamos. Exacto. O sea. No tiene ningún sentido. Yo decirte. Tu. No vas a chocar. Dale. Todo lo que tu quieras. Por esa carretera. Tu no vas a chocar. Oye. Te juro si tu descuidas el freno. Quiero decir. Que si tu descuidas el freno. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. No estoy de acuerdo con eso. En esa parte. Yo digo que la consecuencia no es perder. Ah bueno. Exacto. Eso es lo que yo te quiero decir. No. Hay consecuencias. Lo que pasa. Puede ser castigo. Yo creo que ese texto. Tu me corrija. Yo creo que ese texto. Es el que dice. Que Dios es fuego. Nuestro Señor es fuego consumidor. No. No recuerdo exactamente. Pero yo recuerdo. En hebreo. Pero yo sé que. Yo no lo tenía aquí. Hebreo dos. Está bien. Ella que. O sea. Te voy a decir lo que dice la palabra. Y después entonces sacamos una conclusión. En base al contexto. Y en base a lo que va diciendo. Eh. Cada término. Hay que respetar los términos. Hay que respetar la gramática. Hay que respetar. Para poderlo entender. Si no. No hay un lenguaje. Aquí dice. Oye. Voy a repetir el de ahorita. Y otro más. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre. De que vives. Y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma. Las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Un paréntesis. Eso es Jesucristo hablándole a su iglesia. No al mundo. Estos son iglesias ya que estaban viviendo el evangelio. Les predicaban el evangelio. Se congregaban. Hablaban del evangelio. Personas que ya lo habían aceptado. Y él le está hablando a ellos. De una manera. Entonces Jesús le habla de una manera fuerte. Continúa. Acuérdate. Pues. De lo que has recibido y oído. Oye. De lo que tú has recibido y has escuchado. De lo que yo he recibido y he escuchado. Que es el evangelio. Y guárdalo. Guárdalo. Y arrepiéntete. Que era lo que estábamos diciendo. O sea. Él le está diciendo a un grupo de hermanos. A una iglesia congregada. Recibiendo el evangelio. Predicándolo. Que estas obras que ellos estaban haciendo en ese momento. Él lo está mandando arrepentirse. Porque que. A menos que arrepentirse en ese contexto. O esa palabra. Signifique. Bailar. Volar. No sé. Lo mismo. Metanoía. Pero es. O sea. Yo quiero. A mí me gusta hacer un poquito sarcástico. Para ver si no reino. Pero es cambio de mente. Ok. Entonces. Dice. Y arrepiéntete. Pues. Si no velas. Todo me va ayudando. Porque. Si no velas. O sea. Tú como creñente. Si tú no velas. Si no te arrepientes de lo que tú hiciste. Vendré sobre ti. Como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Que no han. Manchado sus vestiduras. O sea. Habían personas. Dentro de la. De la congregación de Sardis. Que estaban viviendo su evangelio. Como lo mandan. Porque por algo lo mencionan. Y andarán conmigo. En vestiduras blancas. Porque son dignas. Sabe. Él le llama a las personas dignas. El que venciero. Ahí es que yo. No. No. Ahí es que. Se me prende el bombillito. Y me pongo como medio chivo. El que venciero. Será vestido de vestiduras blancas. Él le está diciendo. El que venciero. No es al mundo. No es a los chinos. Ni a los rusos. Él se lo está diciendo. A su iglesia. A los que estaban en Sardis. Que ya predicaban el evangelio. Etcétera. Etcétera. Y no borraré. Oye lo que él dice. A esa gente. Que recibieron el evangelio. Ya. Y no borraré. Su nombre. Del libro de la vida. Y confesaré su nombre. Delante de mi padre. Y delante de su sangre. Es decir. Él se está refiriendo a personas. Que recibieron el evangelio. Personas. Que de una u otra manera. Estaban viviendo una vida. Algunos conforme al evangelio. Otros desviándose del evangelio. Y él le llama la atención. Directamente a Jesucristo. Esto no es un apóstol. Esto es él mismo llamándole la atención. En esa parte. Pensaba que tú habías terminado un punto. No. No. Yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo. Yo ni siquiera he emitido la primera opinión personal. Yo estoy leyendo la palabra del señor. Y de ahí. ¿Tú crees que el señor bruto pueda hacerlo? No. Yo creo que en un minuto. Yo. 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 Yo tomo tus obras. He aquí. He puesto delante de ti. Una puerta abierta. Para cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Esto es una iglesia que está diciendo. He aquí. Yo entrego de las sinagogas de Satanás. A los que dicen ser judíos. Y no lo son. Sino que mienten. He aquí. Yo haré que vengan. Y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he mandado. Eso es la iglesia que le está diciendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La has guardado. Has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. Yo también te guardaré. Si tú has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. De la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Para que ninguno. Tome tu corona. Al que venciere. Yo le haré la columna del templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él. El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad. De mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Entonces. Yo sigo viendo aquí. El contexto de. Al que venciere. Y el que guarde. Y el que retenga. Ya ahí tú puedes conceder. ¿Qué le daré a entender de esos tiempos? Vamos a terminar. Exacto. Yo doy a entender aquí. Y veo lo que yo doy a entender. Que si tú no vences. Que si tú no. Exacto. Se pierda la salvación. Se pierda la salvación. Exacto. Aquí. Se pierde la salvación. Porque aquí dicen. El libro se va. Tu nombre será borrado. Exacto. Visto. Vale. Espera. ¿Tú tienes algo que decir? No. Ya. Ok. Lo primero es. Que la perseverancia. Si bien es cierto. Estoy de acuerdo. Que claramente. Ahí mismo dice. Que si tú perseveras. Tú vas a vencer. Y vencer. Es sinónimo. En un sentido. De salvación. Eh. El problema está. En que. Si tú lo ves. Desde el punto de vista. De que yo venzo. Y como yo venzo. Tú me lo comas en cuenta. Para yo. Retener o no. Mi salvación. Yo te lo compro. Lo que pasa. Que la Biblia. No. No da ese sentido. Por ejemplo. La permanencia. En una persona. No es. Lo que ella hizo. Para perseverar. Su salvación. La permanencia. Es la evidencia. De que esa persona. Es salva. Por ejemplo. En primera de Juan. 2. Right. En primera de Juan. Dice. Estaban con nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido. Fíjese ahí la condicionante. Ahora. Si hubieran permanecido con nosotros. Si hubieran sido de nosotros. Hubieran permanecido de nosotros. Y salieron. Para que se sepa. Que no todos son de nosotros. El énfasis ahí. El énfasis de la primera carta de Juan. Es saber. Quién. Y quién no es cristiano. De hecho. Eso. Yo siempre lo recomiendo. Un test personal. Que uno se pueda hacer. Si tú quieres verificar. Si tú. Un libro. Para tú verificar. Si. Examinar. Si tú eres o no eres cristiano. Leete primera de Juan. Entonces. Una de las cosas. Que primera de Juan dice. Es que si tú. Una de las cosas. De que tú. Eres cristiano. Es si tú permaneces. No es. Que si yo permanezco. Entonces. Es lo que hace. Que yo retengo. No. No. Si yo soy de verdad. Yo voy a permanecer. Es el color. Polerario. O sea. Si yo soy de verdad. Yo voy a permanecer. Si. Salieron. Porque si hubieran sido de nosotros. Que hubiese pasado. Hubieran permanecido. No permanecieron. Nunca fueron de nosotros. Eso es con el tema de la permanencia. Con el tema de. De. A quién se está dirigiendo. Yo estoy de acuerdo. Se está dirigiendo a una iglesia. Pero se está dirigiendo a una iglesia. No sé si la palabra cabe. Pero es como institución. Como un ente completo. Bien. A la iglesia. Como tal. Como ente. Si esa iglesia. Que era histórica. Porque son iglesias que estaban en Turquía. En lo que hoy es Turquía. En Asia Menor. Si esas iglesias. Como ente total. No hacían esas obras. Esa iglesia. Aunque tuviera gente. Como la de Saldi. Que no hubiera manchado su ropa. Esa iglesia como tal. Iba a recibir consecuencias. Disculpa. Una interrupción. Si. Aquí no habla de iglesia como institución. Aquí habla de personas. Dentro de esa congregación o iglesia. Lo que pasa. Es que si tú te pones a ver. A cada una. Le dice. Al ángel de la iglesia. Si no. Al ángel de la iglesia. Se le da el mensaje. Para que vayan a esas personas. Lo que pasa. Que ángel en ese contexto. Era el liderazgo de la iglesia. Si. Pero. Vamos a aclarar ese punto. Aquí. Aquí. Cuando se habla. Se esta hablando. De manera individual. A personas. No. A iglesias. No. No. La iglesia. Como conglomerado. De congregación. Ajá. Pero aquí. El llamado. Esa personas. Que no están cumpliendo. Lo que otras personas. Si estaban cumpliendo. En la iglesia. O sea. Iglesia como conglomerado. Pero un grupo. de personas que no estaban manteniendo no estaban perseverando es decir no era la iglesia la iglesia como estructura eran individuos que se les daba ese mandato y no 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 es el texto que tú no tienes es el texto que se escribe por ejemplo dice escribir escribe al ángel de la iglesia de sardis este no es el ángel baile lleve el mensaje a la iglesia yo he dicho que el mensaje en sí el mensaje que se está dando es un mensaje que es individual a personas que no están pero no porque no es lo que dice no lo que pasa es que te lo voy a leer de nuevo el que venciera será el que venciera será vestido de vestidura blanca quiénes son los que vencen quiénes vencen dentro de esa iglesia el que venza el que venza que hay una persona una estructura una comunidad los que venzan dentro de lo dice no dicen los dice el que venciera yo te quiero decir es que a cada iglesia son siete iglesias a cada a cada iglesia se le dio un mensaje distinto hubo iglesias que fue alabanza totales y que hubo iglesias que tenían mucha alabanza de parte del señor pero que fallaban en una sola cosa y hubo iglesia que fallaron en toda agua que no hubo nada bueno que había en la iglesia pero eso es lo que me refiero se puede aplicar a la parte Víctor iglesia como institución no, 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 aquí no está diciendo como si fuera institución que está diciendo personas yo no digo como institución tanto como iglesia como institución como los seres humanos que cumplen esas iglesias si, 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 pero se aplica pero directamente en el contexto directo todas esas iglesias estaban localizadas en un punto en una ciudad y esa ciudad incluso tenía ciertas características que hacían a los entes dentro de la iglesia que pecaran si, Víctor, pero en la reputación oye lo que yo, porque aquí lo dice bien claro que dice, que dice claro aquí, en esta parte, se está refiriendo, mira pero tiene pocas personas tienes pocas personas tú como ente, como institución tienes pocas personas está bien, pero viste, viste aquí dice pocas personas no el conglomerado de la iglesia aquí, aquí lo está pero quien la tiene bueno, pero el que se está dirigiendo a la iglesia se está dirigiendo a la iglesia pero yo me quiero concentrar en las personas no el conglomerado tiene pocas personas tiene pocas personas es aplicable para ambas cosas para lo mismo como institución y como personas la salvación es individual claro el libro de la vida lo que están inscritos son individuales o personas individuales entonces cuando el dice aquí que hay pocas personas sin saber personas personas que están cumpliendo y luego dice que hay otras personas que le dicen si esa persona vincere en esa esa que le está llamando la atención entonces no serán borrados su nombre mira eso es singular no será borrado su nombre su nombre su nombre el mismo no los nombres de las iglesias su nombre a nivel personalizado ahí aplica yo quiero respetar la gramática ahí aplica quiero respetar la gramática ahora mi inquietud es la siguiente hablando de seres humanos si es pero está bien yo le digo que no lo que yo digo es lo que yo digo es cuando se leía el mensaje el mensaje sería las siete siglos claro pero luego no se leía como él claro dentro de las iglesias la iglesia total hubo iglesias que la totalidad de él la totalidad como quien dice no andaba bien y esa iglesia Cristo la iba a disciplinar completa cuando dice que disciplina la iglesia no necesariamente quiere decir que a cada ente lo iba a disciplinar sino a que a la iglesia como tal a la disciplina hay una no no es que hay diferentes mensajes a diferentes iglesias no no todos los mensajes todos los mensajes de las siete iglesias hay una iglesia que le dice yo al que amo disciplino y se lo dice a la iglesia correcto pero aquí las siete iglesias las siete iglesias se está refiriendo a la salvación no Víctor si yo borro si yo borro tu nombre si yo borro tu nombre o sea que se encuentre en el contexto a la salvación escúchame escúchame si yo borro tu nombre del libro de la vida y te estoy llamando la atención tal si tu me hicieras si te corrigen yo no borraré tu nombre del libro de la vida que te da permiso gracias